Etnografía de la cuenta. ¿Ya estamos? ¿Todavía no? Todavía no, espérate tantito. ¿Cuándo ya 10? Como boxeador noqueado. Perdón, es que lo tengo aquí y no se ve. Tú me dices, Tere. Ok. Yo ya lo veo. Listo, Andrés. Buenos días. El seminario de etnografía de la cuenca. Espérate tantito. Buenos días. El seminario de etnografía de la cuenca de México inicia su sesión de este año 2021 en condiciones pandémicas que nos permiten comunicar a nosotros por esta vía. Seguimos con la gran discusión sobre el aspecto jurídico. Estamos muy interesados. Creo que ha sido descubrimientos importantes en las últimas presentaciones. y seguro la presentación ahora va a ser también novedosa e interesante. Así que, bienvenidos. Qué gusto reunirnos nuevamente. Nos preparamos por otro año de trabajo con gusto. y le cedo la palabra a Tere Romero, nuestra coordinadora general. Adelante, Tere. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario de etnografía de la cuenca de México. Un seminario que tiene 20 años de realizarse una vez al mes. Y nos da mucho gusto el día de hoy poder presentar a la doctora Teresa Valdivia Donce, quien nos va a presentar un trabajo que ha titulado Pueblo Guarijío versus Conagua, Semarnat, Gobierno del Estado de Sonora y demás instituciones que resulten responsables. La doctora Valdivia es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM desde 1997. Se ha especializado en temas de poder y del campo de intersección entre la antropología y el derecho. Actualmente, sus líneas principales de investigación son la antropología jurídica y el poder, la antropología aplicada y metodología para la investigación antropológica. La doctora Valdivia realizó sus estudios de licenciatura en antropología en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, estudios de maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudios de maestría y doctorado en ciencias antropológicas en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. También, con el diplomado en Derechos Humanos por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cursó la especialidad de peritaje antropológico como prueba judicial por parte de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, cursó la especialidad en metodología cualitativa por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. También cursó la especialidad en perfil criminal por parte de la UAM Xochimilco y el curso de especialidad en grafología por parte de la UAM Xochimilco. Ella ha sido profesora en la Licenciatura de Etnología, de Antropología Social y Arqueología de la ENA, en la Licenciatura y el Posgrado de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, de INAH, en Chihuahua, y en el Posgrado de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UAM, donde también es tutora de varios alumnos. Entre sus publicaciones más importantes, destacan Between Joris and Warijios, Chronicles of Anthropology, Pueblos Mijes, Sistemas Jurídicos, Competencias y Normas, También consulta sobre mecanismos para protección de los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, recursos naturales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas. Entre Joris y Warijios, Crónicas del Quehacer Antropológico, Costumbre Jurídica Indígena, Bibliografía Comentada, Usos y Costumbres de la Población Indígena de México, Fuentes para el Estudio de la Normatividad, que es una antología. El texto, también muy rico y muy valioso, de Sierra de Nadie. Y en cuautoría tiene como una huella pintada, que es un testimonio. Bueno, entre muchas otras publicaciones. Después de la presentación de la doctora Valdivia, vamos a tener un comentario por parte de la licenciada Paulina Sandoval Borja y hago una breve presentación de ella. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella cursó también la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales, también por parte de la misma institución. Es, actualmente es pasante de la Licenciatura de Etnología de la ENA y ha participado en diversos foros académicos como ponente. También, Paulina es miembro de este seminario donde ha participado en la organización y con sus presentaciones sobre la organización comunitaria en el pueblo de Villa Milpalta. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Valdivia para escucharla. Adelante. Gracias, Tere. Buenos días a todas y a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Me parece que es un tema, bueno, claro, ¿qué voy a decir del tema? Si me encanta el tema, ¿no? Sobre la antropología jurídica. Pero qué bueno que están incursionando en este terreno porque, pues, es una parte muy importante de la lucha de los pueblos indígenas en México hoy y, bueno, y no solamente en México, también en América Latina. Yo traigo una presentación en PowerPoint y para iniciar con ella es un poco larga porque primero me habían pedido que hablara sobre el sistema jurídico indígena y luego sobre el caso Guarijío. Entonces, al final, hablando con Tere Romero, me sugirió que, por favor, una parte introductoria sobre la cuestión jurídica y después una y abordar el caso. Entonces, son muchas láminas, muchas de ellas son imágenes para desagobiar a los participantes, pero sí es un poco larga la exposición, así es de que no les agradecería que en cuanto ustedes consideren que esto, el tiempo ya es suficiente, me lo hagan saber para cortar allí y, pues, dejar hasta donde lleguemos, si les parece, porque sí está un poquito largo. Yo voy a tratar de no tardarme mucho. Bueno, voy ahora a compartir la pantalla de la presentación y prefiero hacerlo en esta forma porque la otra me parece menos, no sé si se ve bien allí, me parecía menos cómoda la otra forma. Nada más, si puede aumentar su zoom de la pantalla abajito a la derecha es, porfa, gracias. ¿Ah, sí? ¿Se ve la parte de abajo? ¿Esto? Sí, no, se ve hasta coordinado por el doctor Andrés Medina, hasta ahí lo vemos. ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Correda. Lo voy a hacer más pequeño ahí para que se vea todo. Bien, miren, la exposición va a constar de cuatro partes, a ver hasta dónde llegamos. Una es sobre, como les decía, el marco jurídico indígena, después nos vamos a la diferencia entre ley indígena y sistema jurídico propio. Con esto cierro, con estos dos puntos, cierro la introducción sobre lo jurídico para irnos al caso Guarijío, que serían los siguientes dos puntos, hablando sobre las comunidades guarijías en esta controversia contra las instituciones del gobierno del Estado, y federal, y un recuento de los daños en este caso. Voy a tener que cerrar un poco aquí. ¿Sí alcanzan a verlo? No completo. No completo. Bueno, entonces lo que voy a hacer mejor es... Ahí está bien. ¿Allí? Sí. ¿Alcanza a leer bien? Sí, sí, yo puedo decirlo. Bueno, primero sobre las reformas constitucionales, de los códigos y las leyes, perdón, ya me pasé, antecedentes del marco jurídico. Hay un movimiento indígena intermitente a lo largo, pues prácticamente, de toda la historia de los pueblos indígenas. Pero este movimiento que crea el nuevo marco jurídico viene durante el periodo del 34 a 1989-90. En esta etapa, pues suceden las movilizaciones que reclaman, los movimientos indígenas reclaman tierras y precios a sus productos agrícolas, el maíz, y si recuerdan, en los 70's hay una caída impresionante del precio del maíz. Y entonces, pues claro que los movimientos indígenas se volvieron muy fuertes en ese periodo. Pero durante estas etapas emergen también las reivindicaciones al derecho a ejercer su propia cultura, su lengua, educación, las prácticas culturales, y decidir sobre sus territorios. Es también el periodo en el que se revisan algunos casos en la Corte de la Haya. Esto lo relata Bonfil en alguna de sus publicaciones. Que por cierto, casos mexicanos que estaban previstos que se iban a presentar no llegaron, llegaron tarde y ya nos pudieron presentar para no variar. Pero fueron casos relevantes ese momento en la Corte de la Haya porque hubo determinaciones, hubo sentencias y resoluciones. En 1957 la Organización Internacional del Trabajo de la ONU adoptó el convenio 107. En este convenio el abogado doctor William Cendíaz, Augusto William Cendíaz, quien era un abogado guatemalteco que tenía muy clara el problema indígena y de la necesidad de su reconocimiento legal, jurídico, perdón, se da la tarea de discutir el concepto de pueblo en este marco internacional y de hacer ver a los estados que están adoptando para que adopten el convenio de que el concepto de pueblo no tiene por qué oponerse al concepto de estado-nación porque eso era el gran prejuicio de los estados en aquellos tiempos, en los gobiernos y entonces logra después de muchos años de trabajo y a partir sobre todo del informe Martínez Cobo que se presenta en la ONU logra que se inserte el término pueblo para referirse a los pueblos y comunidades indígenas y nativos originarios de todo el mundo. Más adelante esto se desarrolla y va a llegar hasta el nivel de crearse el instrumento de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas pero más adelante son como ven 50 años más tarde pero tres décadas después de que se discutió el término de pueblo y que se adopta en el convenio perdón en sí en el convenio 107 el mismo organismo la OIT adopta el convenio 169 es decir este convenio 169 es generado antes que la declaración sobre los pueblos indígenas y en este convenio 169 ha sido el gran paraguas para la defensa de los derechos indígenas y de pueblos originarios en todo el mundo aquí se sostienen dos postulados básicos uno es el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas sus formas de vida sus instituciones propias y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afecta esto lo suscribe en 22 países inicialmente y entre ellos México como todos los convenios pues cada vez que los convenios tienen su vencimiento deben ser de nuevo ratificados entonces México ha ratificado el convenio y la mayoría de los países que lo suscribieron en un principio también este convenio tiene un derecho fundamental que es el el de la autodeterminación digo que es fundamental porque a través de reconocer que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a autodeterminarse es reconocer que tienen su propio capacidad de decidir su destino y también al mismo tiempo esa capacidad les debe venir de su capacidad de poder hay poder allí generado para que ellos decidan sobre lo que conviene a su comunidad y pueblo después del convenio y simultáneamente casi al mismo tiempo en México en 1990 se inician las reformas a la constitución para ir generando el marco jurídico indígena y la primera reforma es al artículo cuarto constitucional esta reforma simplemente dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas dos años después o sea es todo lo que dicen no dicen nada más y además déjenme decir otra cosa fue una discusión tremendísima en las cámaras tanto de diputados como de senadores llegar a aceptar este enunciado de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas costó sangre sudor y lágrimas pero se logró y a partir de ella continúan las reformas y viene una reforma que nosotros nos tocó proponer junto con Magda Gómez y Claudio Olvera desde el Instituto Nacional Indigenista que es los códigos federal de procedimientos civiles y federal de procedimientos penales perdón del distrito federal para asistir a los inculpados de origen indígena con traductores en su lengua el código federal de procedimientos penales se reforma para que sea posible demostrar por medio de un peritaje cultural que el inculpado actuó conforme a la costumbre haciendo que el juzgador ahonde en su conocimiento perdón en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto de la cultura media nacional entonces estas dos pequeñas reformas fueron también un gran avance hacia la creación del marco jurídico porque se estaba reconociendo que cuando se juzgaba a un inculpado a un acusado indígena no se estaban tomando en cuenta que actuaba conforme a su costumbre y había se fundamentó la reforma en muchísimos casos que Magda Gómez pudo documentar uno de ellos fue ejemplar para ese momento que el caso de un indígena acusado de homicidio y que estaba preso en Puebla cuando Magda asistió a su defensa encontraron junto con el traductor que ella acompañaba eran de origen agua de que el acusado no sabía por qué estaba allí nunca le habían informado no entendía nada según dijo el traductor pero que le habían dado un papel que lo traía en su bolsa quien le dio el papel pues la autoridad local o sea supongo yo que el juez o tal vez el secretario saca el papel el papel dice que no se le encontró responsable nada y que está libre y sin embargo estaba preso porque no sabía leer en español ni o por supuesto escribir tampoco y porque nadie le explicó en su idioma y el contrabajo se expresaba en español entonces este caso fue ejemplar para que la reforma de traductores fuera una una fuera aceptada reconocida y pasara por los procedimientos adecuados y fueras aprobada y lo mismo al simultáneamente el peritaje cultural ahora otros problemas surgieron posteriores a estas dos reformas que son cómo hacer operativo el ejercicio de los traductores en lengua indígena y el peritaje cultural porque para traductores había que formar traductores hicimos varios cursos de capacitación y resultaba que los traductores inicialmente creían que su papel era defender al acusado en fin es otra historia muy larga acá también hay otra historia larga sobre el peritaje cultural porque está en cuestionamiento la idea de que por qué tienen otros terceros que venir a decirme cuál es mi costumbre por qué no puede ser mi propia autoridad la que diga si yo actúe o no conforme la costumbre y esto es válido la cuestión es de que cuando un acusado se encuentra fuera de su comunidad y no es posible que la autoridad le asista entonces tiene que ver el peritaje cultural pero también ha sido manipulado el asunto del peritaje cultural por ejemplo en Sonora la gobernadora ha promovido en una ocasión por lo menos que no perdón no fue la gobernadora fue el gobernador anterior Alina le pidió que hicieran un peritaje sobre yaquis para que demostraran si eran o no yaquis cuando eso no debiera ser en nuestros días porque existe ya el reconocimiento de que las poblaciones indígenas con que se autodefina es suficiente bueno aquí hay historias largas que no vamos a tratar pasaremos avanzamos hacia la reforma al artículo 2 constitucional que es la gran reforma la gran reforma para la generación del marco jurídico actual esta reforma se da en el artículo 2 y parte de la idea de que la nación mexicana es única indivisible sí pero tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas entonces aquí vean como dice la conciencia indígena de su identidad es suficiente para que se reconozca que esa población es indígena son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que conformen una unidad social económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con usos y costumbres bueno esta definición la subrayé porque si bien es cierto que las comunidades son integrantes de un pueblo indígena a veces no todas las comunidades están integradas a un pueblo indígena y también a veces es que no hay esa conformación plena de comunidad como puede suceder con el caso guarijío a veces yo no lo sé si los guarijíos realmente tienen o no comunidad o si son otro tipo de conformación o de de relaciones de organización social pero pero claro que la definición busca que sea genérica que pueda atender a todas las poblaciones indígenas de México y por esa razón habla de comunidad y de pueblo indígena y por esa razón la definen a partir de su relación social económica y cultural otro punto que a mí me parece cuestionable es el de territorio porque hay poblaciones indígenas que no tienen un territorio propio aunque sí un espacio y bueno ese espacio tal vez podríamos reconocerlo como territorio pero implica la reformulación de ese concepto de territorio y esto es un debate para cuando se tiene que aplicar la ley el antropólogo tiene que ser muy experto para poder manejar estos términos y presentarlos ante el proceso legal que se lleve a cabo y por último cuando dice que reconocen autoridades propias de acuerdo a usos y costumbres pues si bien es cierto sí pero no solamente reconocen a las autoridades de acuerdo a su costumbre sino que tienen o sea aquí están diciendo no están diciendo pues no están reconociendo plenamente que la mayoría de las comunidades y pueblos no es que reconozcan solamente a sus autoridades de acuerdo a la costumbre sino que nombran tienen esa capacidad de nombrar a sus autoridades tienen sus gobiernos propios claro que basados en su costumbre igual que los no indígenas nos basamos en costumbre y en leyes pero ellos tienen esa capacidad y aquí no se habla de eso es una manera de suavizarlo de minimizar esa capacidad de las comunidades de los pueblos indígenas bien dice a esta condición perdón esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia la autonomía para para qué para uno decidir sus formas internas de convivencia y organización social económica política y cultural ajá ojalá que sí dos aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos sujetándose a los principios generales de esta constitución aquí me olvidé subrayarles esta parte porque todos los reconocimientos que el gobierno y el estado mexicano ha hecho con relación a los pueblos indígenas ha tenido esta condicionante se reconoce X se reconoce Y se reconoce Z siempre y cuando el siempre y cuando es no violente la norma general de la constitución entonces digamos que las autonomías y la autodeterminación aunque están reconocidas en el artículo 2 que es la ley indígena pues tienen su su condicionante su limitante para ese reconocimiento también tienen se reconoce este la el derecho que tienen las comunidades de elegir de acuerdo a sus normas sus procedimientos sus prácticas tradicionales a sus autoridades y representantes a preservar y enriquecer sus lenguas a conservar mejorar mejorar el hábitat acceder y disfruto perdón acceder al uso y disfrute preferente de sus recursos naturales en los lugares donde habitan todo esto pues suena muy bien ¿verdad? pero en la realidad sabemos que no es así es un buen avance claro que sí pero implica que los pueblos y las comunidades realmente tengan la capacidad de defender esos derechos que han sido reconocidos también tienen derecho que en todos los juicios y procedimientos de los que sean parte que se tomen en cuenta sus costumbres y bueno luego viene eliminar cualquier práctica discriminatoria etcétera les hice aquí un resumen apretado porque claro que la ley indígena que está desglosada en el artículo 2 es bastante más larga yo solo retomé lo que me parece más importante para revisarlo porque además pues supongo que ya todos lo conocen al final de la ley indígena se puso una especie de colofón para cuando los pueblos y comunidades afroamericanas afro mexicanas perdón fueron este reconocidas junto con las poblaciones originarias pueblos indígenas y dice todas se fundamentaron en esta en esta frase toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establece la ley entonces esta esta definición permite reconocer a los pueblos y comunidades afro afro mexicanas y dice cualquiera que sea su autodenominación como se desea en autodenominar puesto que es una comunidad equiparable ese es un agregado último después de esta gran reforma han habido otras perdón antes unas antes y otras después por ejemplo la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que fue en el 2003 esta se agregó cuando vino la reforma este al artículo 2 se integra en los términos de la ley para evitar la discriminación prevenir y eliminar la discriminación se agrega al artículo 2 la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas esa es posterior a la a la ley indígena que está en el artículo 2 digamos que viene siendo una consecuencia porque todo lo que se diga en las normas constitucionales si no se establece una ley en donde se pueda saber con mayor certeza cómo aplicar esa norma general pues difícilmente se puede aplicar es donde nos empezamos a empantanar por esa razón se genera la ley de derechos lingüísticos y la ley este orgánica del tribunal superior de justicia del distrito federal agrega elementos que abonan a la antigua reforma para peritos y traductores en materia indígena que es el pago a los traductores porque antes como no se pagaba pues era otro de los problemas que se tenían que no se podía tener acceso a un traductor perdón entonces este digamos que en conclusión las principales derechos que reconocen a los pueblos y comunidades indígenas esta ley son los siguientes primer lugar la autodeterminación que como les digo para mí es fundamental que se reconozca plenamente esa capacidad que ellos tienen para decidir sobre su destino desarrollo y sus acciones pero también preservar y enriquecer su lengua y cultura formas de organización política económica y religiosa contar con traductor en juicios tener un peritaje cultural cuando sea necesario para demostrar que eso actuó conforme a la costumbre ser consultados sobre programas de desarrollo y otros que se pretendan llevar a cabo en sus territorios este es un esta es materia del trabajo que el caso que les voy a presentar hoy en la consulta la llamada consulta en el caso de la consulta está normado desde el convenio 169 allí se establece que deben ser consultados las poblaciones nativas cuando se quiera llevar un programa de desarrollo en el territorio en donde ellos habitan a fin de que pudieran resolver las controversias que estas se pudieran generar por introducir un programa de desarrollo también una contra toda la discriminación la segunda parte de la ley indígena del artículo 2 que no se las mencioné antes habla sobre los servicios públicos y desarrollo nacional no se las mencioné porque la verdad es que no me parece relevante porque lo único que está diciendo allí esa ley es que tienen derecho a todo lo que tenemos derecho los ciudadanos mexicanos a la educación a la salud a los servicios etcétera realmente es un relleno que no este no no agrega no agrega en lo fundamental al reconocimiento de los derechos indígenas porque es algo que ya habían tenido antes solo lo subraya bueno pasamos a la segunda parte que habla sobre la diferencia entre la ley indígena y el sistema jurídico propio entonces la ley indígena se refiere exclusivamente pues a este marco jurídico que ya vimos pero en especial a lo que se establece en el el artículo 2 constitucional y allí se parte diciendo que son comunidades integrantes de un pueblo indígena como dije antes aquellas que formen una unidad social económica cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres dice que toda comunidad equiparable a aquellos a estos anteriores tendrá en lo conducente los mismos derechos tal como lo establece la ley luego entonces para esta definición pueblo es igual a una comunidad más otra más otra a la n por eso les puse aquí una n que no creo que se alcance a ver a un conjunto de comunidades que comparten elementos y una comunidad es una unidad que tiene una autonomía basada en la diferencia cultural la autonomía según esta definición se reconoce por diferencia cultural por territorio propio se ejerce por el poder comunitario y este poder es social pero este poder social junto con la diferencia cultural y el territorio perdón son los que van a formar aquí estamos todavía déjame ver es que creo que hasta ahí termina ¿verdad? sí no puedo bajar más ah sí ya lo logré perdón entonces decía yo que el poder social y la diferencia cultural y el territorio propio son lo que en realidad constituyen la unidad de la comunidad la comunidad entonces es una organización social y política que reconoce autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres ok eso está podemos estar de acuerdo con eso pero su forma de organización social no es de usos y costumbres sino comunitaria y su organización política es un sistema tiene perdón aquí no es tiene un sistema jurídico propio ya que comprende en primer lugar una concepción cultural diferenciada de otras segundo un sistema perdón un conjunto de normas las normas de derecho de deber de proceso y de sanción tercero tiene una autoridad que observa el cumplimiento de esas normas y por último un territorio un espacio propio o una jurisdicción en donde sucede todo esto decir que el sistema jurídico indígena es de usos y costumbres es ignorar o desconocer la existencia de una autoridad indígena que gobierna que tiene autonomía y un poder propio independiente porque fíjense que para la ley para el derecho positivo todo lo que no está escrito y que se lleva a cabo de manera común en las vidas en la vida de las personas a eso le llaman costumbre pero como no está reconocido no es una ley escrita entonces tiene una condición de subordinación a la ley escrita y prácticamente cuando se hace la interpretación del derecho el lugar que ocupa la costumbre es un lugar tan marginal que a veces ni siquiera tiene lugar a lo que voy a decir que cuando decimos que la base de la de la organización indígena es la costumbre meramente costumbre para la interpretación de los que no son antropólogos normalmente es como que los indígenas no tienen idea de lo que es una ley no actúan con reglas obligatorias sino nada más como salvajes que tienen costumbres ahí tradicionales y que pueden ser folclóricas pero que no les están reconociendo la condición de gobernar la condición de ser el poder político que las comunidades tienen entonces no estos sistemas no son usos y costumbres son sistemas jurídicos no nada más uso y costumbre es todo un derecho propio un sistema normativo independiente de otros sistemas normativos bueno no sé si esto aclare pero lo dejaremos para la parte en donde hay la intervención de ustedes si no fui muy clara que es muy probable pues aquí me lo me lo harán saber por favor yo solo traté de aclarar hasta aquí lo básico que creo que puede ayudar para cualquiera para cualquiera de los casos que ustedes han estado viendo bueno vamos entonces al caso guarijío el que nombré comunidades guarijías contra con aguas en Bernat gobierno del estado de sonora y demás instituciones que resulten responsables este se convirtió en un caso de defensa legal por el derecho a la consulta inicialmente yo iba a hacer una investigación distinta y terminé haciendo la investigación sobre una investigación neográfica que abonara a la negociación y acompañara al pueblo indígena en su defensa es una investigación para una antropología aplicada lo primero es que de acuerdo al cartel que ustedes promovieron y yo le decía a Teres Romero bueno ojalá fuera así sonora ¿verdad? dije yo vamos a quitar ese mito de que todas las sierras son verdes que todas las sierras son abundantes en agua esta en realidad no es así es diferente aunque es un bosque mesófilo es una frontera entre lo el norte extremadamente árido y el inicio de un sur verde por eso es un sistema ecológico tan delicado y si desaparece lo que va a suceder es que la aridez se va a extender hacia el sur pero bueno aquí les puse sí aquí hay un verde sí hay un verde pese a todo pero es un verde que sólo aparece en verano cuando empiezan las lluvias mientras que no hay ese verde lo que tenemos pues son estos paisajes más bien pelones áridos secos y este verdor que ustedes observan aquí existe porque hay este esta es la huella de donde está el río ahora no hay agua porque está seco pero cuando empieza a llover esto se llena de agua y por eso el verdor queda en estos lugares porque hay humedales este es el río en condiciones normales y cuando llegue el agua es lo que va a subir el nivel puede llegar hasta acá esta parte de alta otra otra mirada del río por eso puede pasar los carros tranquilamente allí no pasa nada y este es el paisaje cuando empieza el verano bueno no sé si alcancen a ver pero aquí está un hombre caminando está caminando sobre el río esta huella estas piedras que ven ustedes no es un camino de montaña es el río aquí también es el río el agua llega hasta por acá está descansando el guía que nos acompañó bueno este es el lugar en donde se encuentran los guarijidos para quienes no sepan que yo supongo que todos lo saben pero bueno siempre ayuda un mapa para refrescarnos la memoria es una pequeña porción de territorio que se encuentra entre el municipio de Quiriego y el de Álamos y en la frontera con Chihuahua de este lado en esta zona hay otra población guarijía que se autodenomina guarijó y que vienen siendo los antecesores de los guarijíos que se encuentran en el lado de Sonora y que también se autodenominan macurahue aquí tienen ustedes no sé si se alcanza a ver bien son las localidades no creo que no creo que se vea bien veamos si más si lo agrandamos más les había marcado con este círculo en donde se encuentran pero son estas las localidades los empiezan aquí en los plátanos y terminan hasta acá en este vamos a quitar esto esta es la presa Luis Cortines que es anterior a la presa ahora que van a ser que está acá San Bernardo es el primer lugar de contacto más cercano hasta donde llegaba el camino antes para llegar al territorio guarijío y aquí hay dos comunidades que son guarijías y todas estas también lo son en total son 22 localidades este es un asentamiento típico guarijío como ven hay tres casas esta no es casa es una cocina tres viviendas y generalmente obvio son familiares en este asentamiento se encuentran a una distancia tal vez de tres o cuatro horas a pie de otro asentamiento similar a este estas son las localidades que no sé si podamos llamarle no no le podemos llamar comunidad comunidad les podríamos llamar a guajaray a mesa colorada a mochibampo a la colonia macurahue pero nada más y como ven en total en este censo que levantamos en el 2013 casa por casa hogar por hogar en todo el territorio que también esas localidades que les que les mostraba antes aquí en este mapa levantamos el registro una vez que estuvimos en estos lugares con gps para hacer el mapa entonces acá igual esta información la sacamos con las encuestas que fueron levantadas hogar por hogar en total nos arrojó 606 viviendas pero no todas están habitadas porque cuando alguien muere pues ya no regresan a esa vivienda se queda sola y los hogares son 398 le llamamos hogar aquella unidad en donde la familia o la parentela se reúne alrededor del fogón y esa es la unidad 398 de ese tipo y personas dos mil doscientas doscientas veinte el momento de que se levantó la encuesta pero también hay que tomar en cuenta que hay muchísimos migrantes que van y vienen hay mucha movilidad hacia el valle para el trabajo de los jornales con lo cual yo creo que pueden llegar a tres mil los habitantes en total de los guarijíos bien el caso se trata de como les decía un caso sobre la consulta perdón y sucede que a partir del dos mil diez esta historia empieza en el dos mil diez las primeras incursiones este al municipio de álamos y al territorio guarijío por parte del distrito de riego 38 y de la fundación méxico sustentable para informar convencer y obtener firmas de aceptación para construir la presa bicentenario en los pilares fueron estas ellos fueron los primeros que entraron con esta idea de vamos a construir una presa y según ellos ya tenían todos los permisos tenían todo autorizado la presa era un hecho se iba a hacer hasta ese momento nadie más se había presentado al territorio guarijío ni al municipio de álamos a informar sobre una un proyecto de este tipo el distrito de riego 38 esto tiene toda una historia este en que bueno el distrito de riego 38 para quienes no conocen es una asociación ya independiente que actúa como empresa social responsable para regular los canales de riego del valle del mayo y tienen cerca de 17 mil socios no perdón 1700 y algo socios en esta en el distrito y ellos en realidad no usan el agua la alquilan quienes están usando el agua del valle del mayo pues básicamente es la empresa Maseca que es de uno de los millonarios multimillonarios de las 14 familias multimillonarias de México y la fundación México sustentable perdón es un organismo también una asociación civil que promueve este tipo de proyectos de desarrollo y de eso viven los socios de hacer proyectos de desarrollo en las comunidades indígenas el director de esta asociación de México sustentable pues está ligado al priismo del norte el padre del director fue secretario de gobierno de la bastida en Sinaloa son originarios de Ciudad Obregón tienen mucho poder y tienen oficinas en México y entonces donde quiera distribuyen ese tipo de proyectos tienen acceso por supuesto a información privilegiada y yo supongo que por esa razón fueron ellos quienes primero llegaron con la idea de que aquí se va a hacer una presa y la vamos a construir nosotros etcétera ya veremos más adelante que al final no fueron ellos los que construyeron la presa pero porque llegaron primero porque tenían información privilegiada y tenían intereses en en su participación no no lo voy a decir este sin tapujos lo voy a decir claramente su participación corrupta porque eso es bueno entonces estos promotores al llegar dijeron vamos a hacer una presa hidroeléctrica para almacenar agua y que produce electricidad el agua va a ser para todos aquí va a haber desarrollo va a haber empleo nuevos proyectos energía eléctrica este el proyecto turístico y siembra de peces en el vaso de la presa esto estas ofertas no son nuevas cuando me puse a investigar sobre cómo han sido las promociones de los proyectos de prensa en el país es el mismo discurso y lo que la gente ve principalmente en las comunidades y en los pueblos es la oferta de empleo entonces generalmente lo aceptan generalmente aceptan y se les brillan los ojos y ellos como nosotros y como cualquiera otro si no conocemos la historia no nos damos cuenta que nos están tomando el pelo esta vamos a ver dónde está la presa miren la presa que quieren construir o que querían construir está aquí a esta altura de San Bernardo para este momento había ya una presa en este sitio la presa Adolfo Ruiz Cortines se supone que esta presa ya no debería de funcionar porque normalmente una presa tiene una vida útil de cerca de 50 años y esta tiene 56 años entonces está asolvada se presume asolvada aunque yo la vi funcionando y por esa razón sospechábamos que estaban proponiendo esta otra acá para continuar distribuyendo el agua al Valle del Mayo sin embargo eso fue lo que dijeron además los promotores iniciales de la presa sin embargo más adelante esto se negó bueno este es el lugar de San Bernardo donde se construyó ya el muro de la presa se construyó la presa aquí está la imagen de los pilares que son el sello distintivo de identidad del lugar San Bernardo y aquí ya estaban construyendo la presa estaban empezando la obra como ven aquí va el muro apenas si se alcanza a ver pero eso es acá está más clarito me parece eso que ven allí es el muro que se estaba levantando bueno la oferta ante la oferta de los preseros que los llamamos nosotros los guarijíos señalaban que iban a tener afectaciones porque se iban a inundar sus áreas de cultivo en las áreas en donde están sus plantas medicinales hay mucha medicina guarijía a lo largo del río mayo y sobre todo en los humedales es allí donde crece la medicina aquí hay por ejemplo una cosa bien interesante un médico genetista que ha trabajado con guarijíos me decía que a los guarijíos les hace muy bien la medicina local porque están hechos para su sistema genético está hecho para eso porque por muchos años han estado aislados entonces se aparece a ser que es el pueblo indígena que ha estado más aislado de todos los pueblos indígenas del país y su su organismo no soporta muy bien otro tipo de medicina y tienen una bueno ya más adelante hablaré sobre otro elemento genético que encontró el médico pero bien entonces son las áreas de cultivo las plantas los caminos la infraestructura que habían logrado tener hasta ese momento que ha costado mucho trabajo mucho lograrla ¿no? o sea que les den almacén la escuela en fin los panteones esto fue lo primero que reclamaron sus panteones sus muertos quedarían bajo el agua la superficie jidal que también se ve inundada y que ha costado mucho trabajo tener tierras y sus viviendas esto fue el reclamo de los huarijíos pero los especialistas sobre todo biólogos que hay allí de la UNAM en Hermosillo este decían bueno también antropólogos y arqueólogos que existían otras otro tipo de afectaciones que son la inundación de los sitios arqueológicos sin que se hayan estudiado previamente o registrado la contaminación del agua por sedimentación y por la minería porque al parecer después descubrimos que estos promotores iniciales lo que querían era la presa para la minería uno de ellos compró terribles ahí cerca que tienen una mina también hay un aumento en la temperatura local un aumento de la sí de la temperatura y que se trataba de un proyecto no sustentable cuando ya había opciones para proyectos sustentables estos son los lugares en donde se localizan los panteones huarijíos hace un momento vimos otra vez creo que no se ve muy grande lo voy a ampliar hace un momento vimos donde estaban las comunidades pero vean ahora donde están los panteones aquí los panteones se extienden más allá de las comunidades siguen la trayectoria del río y sus arroyos pero el territorio en donde están los panteones es más grande visitamos uno por uno de ellos tenemos el registro incluso con gps y en la mayoría de los casos los nombres de los difuntos que están allí esto se debe no sólo a que tienen una actividad una forma de vida trashumante o nómada o como queramos llamarla se mueven mucho los huarijíos hay mucha movilidad en toda esta área de asentamiento no solamente a eso sino que por muchos años no tuvieron territorio no tenían un lugar a donde enterrar a todos sus muertos y por último la pobreza la pobreza hace de que allí donde te mueres ahí te entierran porque no hay manera de llevarte a otro lado eso es sin otra historia bueno no los quiero distraer con esa parte vayamos a a los panteones para que vean más o menos de qué se trata este es uno de los panteones aquí hay otra de las de las tumbas que por supuesto quedarían bajo el agua ya vimos que están a lo largo del río estas son varias tumbas cinco este es otro tipo de panteón aquí ya hay más asentamientos está más cerca de San Bernardo y por eso permite que sea un panteón más nutrido bueno estos son los sitios arqueológicos también hicimos un registro de ellos no se terminó faltaría hacer el recorrido a lo largo del río mayo hasta arriba pero por lo menos toda esta parte existen sitios arqueológicos y nuevamente vemos cómo los datos se arrojan la información bueno vienen siendo sobre el río todo sucede a lo largo del río qué tipo de sitios arqueológicos hay pues como este que tengo en mi identificador este es una foto que tomé allí en una de las cuevas a lo largo del río le llaman la cueva de la mula pintada y está más o menos por esta área más o menos por ahí son este pinturas y son este petrograbados lo que se reconoce como sitios arqueológicos aunque también en algunas investigaciones que ha hecho el INA de Sonora han encontrado cacharros a lo largo del río mayo esto sería la la infraestructura que perderían este es uno de las comunidades que quedaría bajo el agua según lo que se dijo aquí hay un almacén están las escuelas el albergue toda esta infraestructura que hay aquí que no se alcanza a ver muy bien pero que se encuentra muy cerca del río aquí viene el río miren es esta parte y va corriendo hasta acá este este es el río esta es la comunidad que acabamos de ver en la foto anterior es nuevamente la misma comunidad es la principal comunidad de todas nuevamente más de cerca este es el tipo de caminos que perderían ellos no tienen caminos este pavimentados estos son los caminos que de por sí hay que darles mantenimiento cada año porque si no se quedan sin camino pero aún así es muy importante el camino porque les permite entrar y salir de la comunidad de lo contrario sería en muchas ocasiones difícil o imposible porque tendrían que cruzar el río y cuando el río va lleno de agua no se puede cruzar quederían aislados esto también sería lo que perderían son pequeñas porciones como ven aquí siembran maíz esta es una parcela muy pequeña apenas limpiaron el terreno y allí es donde van a sembrar el índice de producción aquí es tan baja que son como 200 kilos de maíz los que pueden levantar en un año esta es otra utilización del río que quedaría perdida con la alpresa esas son hortalizas como ven aquí va el río ahorita no hay agua porque está la temporada de secas pero aquí ya sembraron la hortaliza y aprovechan el humedal que el río deja en esta tierra abajo hay humedales y cuando se requiere más agua pues la toman de aquí de la poquita que hay para regar sus hortalizas aquí está otra perspectiva de la siembra de las hortalizas y combinan con maíz con lo que se pueda hay un poco de ganado casi que les vine tocando a media media cabeza de ganado por cada dos familias esta es la casa una de las casas típicas en este caso esta está abandonada pero pero si las hay de este tipo todavía esta es una casa también típica más elegante porque tiene adobe este es más común es de de lodo con vara para que sea más fresca al igual que esta este tipo es el de vivienda que quedaría bajo el agua esta es una vivienda ya más moderna ¿no? con tabique aquí está su baño la cocina y la hornilla para hacer las tortillas al aire libre esta es una enramada que ellos hacen previsional cerca de las áreas de cultivo para mantenerse frescos almorzar mientras que están deshiervando trabajando o cuidando ganado aquí está la infraestructura de la que les hablaba ¿no? que quedaría bajo el agua según se dijo son sus burritos de trabajo mujeres lavando en el río mientras los niños bañándose y jugando bueno viene la oferta los guarijios dicen su opinión los especialistas la suya y ¿cuál es el resultado? la población no indígena de la región dice que sí al proyecto porque ven al proyecto como un sinónimo de dinero ellos van a poder vender tierras y lo que les importa es salir de allí creen que van a poder hacer proyectos de desarrollo que va a haber turismo que va a haber ganancias creen todas esas palabras y entonces dicen sí al proyecto pero la respuesta guarijía es unánime y dicen no queremos presa no queremos presa porque ya tuvimos la experiencia de la presa anterior de la que estaba en el Mocuzari la que está en Mocuzari cuando pusieron esa presa nos quedamos con menos alimento que antes porque el río dejó de producir por ejemplo decían ellos el camarón cauki que era fundamental en nuestra alimentación y eso fue porque al igual que en esta presa pusieron siembra de peces exóticos en el vaso de la presa y estos peces que no eran nativos del río se comieron a todas las demás especies y nos dejaron sin alimento y tampoco queremos que nos inunden todo lo que ya se dijo entonces inician las hostilidades entre una postura y la otra los promotores de la presa maizean algunos guarijíos y los amenazan amenazan a otros con decretar el agua los va a sacar a todos de aquí entonces maizean es el término que ellos usan allá que quiere decir que les regalaban costales de maíz para comprar las voluntades de algunos de los guarijíos empiezan a haber las reuniones de las asambleas para poder decidir sobre qué van a hacer al respecto en las asambleas normalmente las mujeres se reúnen en un lado de la enramada y del otro lado están los hombres ellas discuten simultáneamente lo que se está diciendo lo que está diciendo la autoridad ellas mismas lo van discutiendo en lengua indígena en su lengua y después de que termina de dar su discurso el gobernador explicar lo que tengan que explicar los hombres participan con dudas comentarios opiniones etcétera y al final las mujeres participan como una unidad como una sola voz para decir cuál es su decisión como mujeres y hay veces que las mujeres son las que toman la decisión en la asamblea porque ellas están viendo otros elementos que los hombres no ven y porque la decisión de ellas es un ánimo aquí está la mesa de las autoridades bajo la enramada este fue el gobernador que duró cinco años en el cargo y lo hizo bastante bien hasta el final que cayó bajo la presión y firmó en contra pero hizo muy buen papel en lo general las autoridades para ellos son el gobernador tradicional y las autoridades agrarias que están aquí que son las del ejido entonces empezó el conflicto se dijo no a la presa Luz Pilares esta pinta creo que la hizo Armando Haro en la montaña en la sierra pero ellos mismos pusieron esta en en el muro del almacén de mesa colorada donde decían no estamos de acuerdo con la presa y no se realizaron consultas ni reuniones ni nada no nos toman en cuenta y entonces aquí viene la fecha en el 2012 julio del 2012 bueno pasamos a la otra etapa entonces a partir del 11 del 11 al 13 lo que hay en este proceso es una consulta simulada e inconclusa primero cuando a mí me piden que por favor les ayude con este asunto yo iba para otra cosa y terminé como les dije haciendo un proyecto de antropología aplicada para poder colaborar con ellos en esta defensa me di cuenta que no podía que necesitaba un equipo de asesores alguien que supiera más sobre desplazamientos sobre presas sobre los programas de desarrollo del gobierno de Sonora en fin constituimos un equipo de asesores y entre ellos el que estaba el que aceptó porque fue difícil conseguir abogados déjeme decirles lo primero que busqué fue abogados y no fue muy difícil conseguir abogados que conozcan la materia indígena que conozcan el derecho agrario que estén dispuestos a viajar hasta Sonora a la sierra y que no tengan paga porque en este trabajo nadie cobró un peso así es que Ramón Martínez Coria quien tenía experiencia sobre desplazamiento forzado en Chiapas aceptó trabajar conmigo y él fue el que inició este la idea de hagamos las mesas de diálogo y eso estuvo muy bien empezamos con las mesas de diálogo entre autoridades guarijías y el gobierno del estado con Conagua con la comisión estatal del agua el distrito de Riego 38 y por supuesto se agregaron otros que el presidente municipal que siempre está y las oficinas indigenistas de ella de Sonora después de varias reuniones se acordó llevar a cabo la consulta a las comunidades guarijías en noviembre del 2012 si recuerdan la pinta es de julio bueno meses después se acordó esto iba muy bien este trabajo del diálogo de las mesas iba tan bien que creímos que iba a ser una consulta ejemplar en un momento en el cual las consultas a poblaciones indígenas eran inéditas o las pocas que se habían llevado a cabo habían sido un fracaso esta pintaba que todo iba muy bien porque había voluntad las partes a que se llevara a cabo llegamos al momento de la de la consulta en noviembre y se cumplió la etapa informativa de manera inconclusa porque no fue culturalmente adecuada entonces se tuvo que repetir se pidió que por favor lo hagan de manera en que todos podamos entenderla porque llegaron ingenieros y explicaron que los niveles y el porcentaje y el número y puras proyecciones que no entendíamos nadie imagínense los guarijos menos porque además hablaban solamente en español entonces cómo se podía entender lo que estaban diciendo nadie entendía a lo mejor fue previa a lo mejor hubo buena voluntad a lo mejor pero no fue culturalmente adecuada así es de que se solicita al gobierno que se haga culturalmente adecuada el gobierno dijo sí pero cuando suben a la mesa colorada y se dan cuenta de la inconformidad de la gente con la presa se cerraron y ya no quisieron se dieron cuenta que no iban a que los resultados de la consulta no les iban a favorecer entonces ya no quisieron hacerla pero no lo dijeron en su lugar hicieron firmaron un convenio donde dijeron sí un acuerdo perdón donde dijeron vamos a hacer la consulta les vamos a traer culturalmente adecuada y les vamos a decir en qué fecha firman ese acuerdo y nunca lo cumplen y en su lugar los funcionarios del gobierno del estado y sus operadores locales empezaron a extorsionar a los guarijíos para que firmaran un convenio a modo y suplantaran la autoridad del gobernador de la colonia Macurahue aquí hago una pausa miren se firma un acuerdo que no se cumple y nos damos cuenta de que no se va a cumplir cuando después de tanto insistir y preguntar para saber qué ha pasado con ese compromiso que se acordó y no hay respuesta fojando dijimos aquí está pasando que no vamos a tener respuesta qué vamos a hacer entonces inmediatamente metimos un amparo ese amparo no se radicó hasta el año siguiente porque desde ese momento nos dimos cuenta que había mano negra en este proceso legal bueno en el año 2013 que metimos el amparo y que no se radicó ese mismo año durante el verano en julio agosto por esas fechas los funcionarios del gobierno del estado y sus operadores extorsionaron a los guarijíos para que firmaran un convenio a modo que es lo que les pongo al final y suplantaran la autoridad del gobernador de la colonia Macurahue que es uno de los cinco gobernadores que había ahora les voy a poner una lámina donde están acá los gobernadores como estaban organizados antes del conflicto por la construcción de la presa pues miren estaban organizados de acuerdo a las unidades de tenencia de la tierra que hay allí aquí vamos a ver cuáles son estos son los guarijíos tienen ejidos no tienen bienes comunales y sus polígonos ejidales son estos este está punteado es un ejido que se llama los bajíos perdón sí los conejos y este lote este predio se suma a este otro y entre los dos forman un ejido y lo mismo sucede con este que está sombreado en oscuro que tiene cinco pedacitos este es uno dos tres cuatro cinco perdón seis seis pedacitos prácticamente estos dos pedacitos son comunidad esa color adimochimampa y por último está este otro que tiene un sombreado más claro que se llama el guajaray aquí en total son tres ejidos con la suma de esos pedazos de predios pero además en colonia macurahue hay dos terrenos que por ser tan pequeños no alcanzan a verse porque aquí por ejemplo la suma de dos ejidos es alrededor de veinte mil hectáreas mientras que los predios que están en posesión de colonia macurahue son cuatrocientas hectáreas entonces la diferencia hace que en esta escala de mapa no se alcancen a ver y esos pedazos que tiene la colonia macurahue son de propiedad privada no son ejido ni son comunidad esta es la propiedad privada de las doscientas hectáreas en manos de una sociedad de producción rural aquí hay un gobernador tradicional de la colonia macurahue y otro gobernador tradicional de la otra comunidad que es los jacales que es y además está en la mesa directiva que representa los bienes de estas tierras este es un esta es una cosa muy complicada bueno además de esta unidad están estas tres que son los tres ejidos o elegíos y que fueron fundados en estas fechas en el setenta y seis y estos ochenta y dos y ochenta y tres aquí la como autoridad está el gobernador tradicional y el comisariado ejidal entonces por eso digo que había cinco gobernadores si ven uno en cada ejido y dos en esta sociedad de producción rural entonces regresando este esquema decía logran las autoridades los funcionarios este suplantar la autoridad de del gobernador de colonia macurahue porque era el que en el que se resistía a firmar ese convenio bueno también se resistió el el gobernador de esta de este ejido estos dos se resistieron estos dos son los directamente afectados por la presa entonces eran los que estaban en la mira principal de las autoridades para socavarlos para quitarlos para obligarlos a que tomaran la decisión a favor de la presa y estos dos no estaban no iban a ser afectados en ninguna forma cuando en la presa les quedaban muy lejos y además por esa razón habían dicho que la decisión que tomaran aquí era la decisión que ellos iban a aceptar sin embargo las cosas cambiaron conforme las presiones del gobierno empezaron a hacer efectos en las comunidades entonces cuando este convenio se es firmado bajo la presión del presidente municipal y del gobernador la asamblea de burapaco que es esta ay perdón esta destituye a su gobernador porque firmó un convenio en contra de la decisión de la comunidad hasta ese momento al mismo tiempo habíamos ya acudido al instituto nacional de pueblos indígenas y la respuesta había sido una obediencia total al gobierno de padres a la presidencia municipal este y era lo mismo y esta peor todavía porque la presidencia municipal se dedicaba a dar el expediente credenciales a los gobernadores como reconocimiento de quién era y quién no el gobernador pero lo hacía a partir de que le llegaba el acta de nombramiento generada por la asamblea comunitaria y cuando este conflicto empieza la presidencia municipal expide las credenciales a quien él decide que hay que expedir y entonces le da el reconocimiento a dos gobernadores suplantados a quienes no habían sido nombrados por la comunidad pero que eran los que se habían prestado para firmar ese convenio expuro habíamos acudido también a la oficina de derechos humanos al fondo sonora así que es un programa generado en el gobierno de padres para tres proyectos de agua uno de los cuales le beneficiaba personalmente el otro es el proyecto que se llevó a cabo con los yaquis que también fue un conflicto y sigue siendo y este tercer proyecto que es el de la presa bicentenario habíamos acudido a la comisión estatal del agua al gobierno del estado de sonora con agua y a semarnat y la respuesta había sido más o menos la misma cuando nos dimos cuenta que acudiéramos a instancias de gobierno estatal o de derechos humanos o federales si la respuesta era la misma de que ya sea porque estaban siendo fieles a un gobernador o porque le tenían miedo o porque no les importaba o porque había omisión nos dimos cuenta que estábamos solos y que esto no iba a ser fácil y que la manera de llevarlo a cabo tenía que ser bajo la defensa legal entonces empieza la defensa lo vimos como una herramienta menos yo así la vi con una herramienta de poder frente al no poder es decir los guarijíos que tienen nada este cómo podían salir de la sierra hacer gestiones si no tienen dinero si no tienen comida si no tienen transporte están desprotegidos por todos lados si la ley no los amparaba no los protegía no había manera de hacer algo allí porque por más que se difundiera el caso que fue trabajo que tomó Armando Haro con la red de de Cahuero y que estuvo alimentando de información durante todos estos años al sector de intelectuales y demás amigos de la región pues este no era suficiente no no era suficiente con denunciar con informar sino que había que actuar en otra forma por eso entramos en la promoción del juicio en amparo indirecto reclamando que no habían sido consultadas las comunidades afectadas y ya se estaban empezando a hacer los trabajos de la presa y las comunidades afectadas perdón eran estas la de Burapaco y la colonia Macura y entonces se radica esta demanda de amparo el nuevo gobernador que se nombra este dura cinco años y él resiste el nuevo gobernador de Burapaco resiste frente a la alianza del otro gobernador legítimo con ellos resisten cinco años este proceso que es muy lleno de detalles que no caben aquí pero que les reconozco que aunque al final haya renunciado a la asamblea trabajó muy bien todo el tiempo que pudo y sin embargo no fue suficiente ¿no? ay perdón es que el agua trato de avanzarlo más rápido para que pero creo que ya me tardé díganme si quieren que cortemos o sigo faltan quince láminas muchas de ellas son imágenes si las puedes presentar nada más con un poquito de más velocidad no mucho porque está súper interesante y este para poder cerrar ok bueno entonces el gobierno del estado la comisión estatal del agua el INPI desconocen a estos gobernadores continúa negociando con el presidente municipal que los nombró con los otros gobernadores los suplantados este se vuelve a acudir a las dependencias de todas estas dependencias INPI presidencia gobierno todos repetimos y volvemos a tener los mismos resultados el proceso de amparo sigue su curso ante el juzgado 7 del distrito distrito 7 en materia administrativa por fin se radica se presenta la documentación requerida fue negado un par de veces primero por falta de un documento después porque se entregó un minuto tarde es decir aquí había mucho prejuicio por parte de la juez del distrito 7 lo que ella no quería era que se erradicara el amparo bueno al ser desconocida la investidura de los gobernadores de las comunidades afectadas pues promuevo un juicio con las autoridades reconocidas este juicio fue para que se reconocieran las legítimas autoridades indígenas ante el tribunal federal electoral que es la autoridad competente para reconocer los gobiernos indígenas con apoyo de Amicos Curiae que es una fórmula de amigos de la corte que van a abonar con información necesaria para fundamentar adecuadamente lo que se está diciendo y aquí como Amicos Curiae invitamos a Armando Aro a Alejandro Aguilar Seleni como expertos también de pueblo este juicio lo ganamos en menos de un año en este juicio también recibimos la ayuda de Parastu Anita que ustedes van a tener la presencia de ella en el seminario más adelante ella nos ayudó muchísimo a fundamentar esta demanda por al mismo tiempo promovimos un peritaje cultural para fundamentar aún más el derecho a la consulta y esto se agregó al expediente de amparo allí presentamos dos peritajes uno por parte de Armando otro por la mía no perdón Alejandro Aguilar Seleni de Lina y otro por parte mía presentamos los peritajes Alejandro Aguilar por parte del gobierno y el mío fue de parte de la defensa estos peritajes se tomaron muy en cuenta y fueron fundamentales para la decisión de más adelante del 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 circuito número quinto en Hermosillo pero bueno la jueza del juzgado séptimo de aguas veces se la para con el argumento de que las partes ya firmaron un convenio de conformidad y las mismas veces que ella nos rechazó solicitamos revisión del expediente ante el quinto circuito en materia penal civil y administrativa mientras tanto la división entre las comunidades guarijías se acentúa y produce una fragmentación en colonia macurahue se divide totalmente la colonia macurahue bueno hay aquí el peritaje cultural que presentamos en el 14 esta es la notificación del tribunal donde se reconoce la autonomía y el autogobierno de las comunidades de burapaco mesa colorada y colonia macurahue y a sus autoridades las nombra se resuelve la controversia del juez quinto este y dice que debe tomarse en cuenta la sentencia del trife de la que acabamos de ver y que se acrediten los firmantes de acuerdo a eso entonces también ordena que se haga la consulta pero basada en la norma del convenio 169 que debe ser previa informada libre y culturalmente adecuada es decir cuando finalmente después de tantas revisiones que pasamos durante cinco años entre que iba al distrito 7 y la mandábamos al circuito quinto para que al quinto circuito para que revisara lo que la juez del distrito 7 había hecho nos inconformamos con ella dos veces queda nuestro derecho finalmente el juez del quinto circuito resuelve a favor de los guarijíos y dice que tiene que hacerse la consulta y ordena que se suspenda la obra hasta que la consulta se lleve a cabo este momento este fue en el año 2019 simultáneamente hay una división en el equipo de asesores por una parte los que habíamos apostado a que era necesario continuar con el procedimiento legal y por otra parte los que no consideraban eso como fundamental pero recién emitida la sentencia a favor del juicio de amparo Andrés Manuel López Obrador viola la ley porque declara que la presa se terminará de construir lo dice públicamente en su mañanera y que ahí va el dinero para su amiga así lo dice la gobernadora justo en los días en que acababa el juez quinto de circuito resolver de que se suspende esa obra hasta que se haga la consulta AMLO no mencionó para nada la consulta quien está obligado a cumplir lo que dijo el juez quinto del circuito todas las autoridades correspondientes a quien le corresponda a nivel nacional presidente de la república incluido sin embargo no lo hizo bueno entonces reinician ya que hay dinero reinician la construcción de la obra sin haber llevado a cabo el trámite correspondiente para el permiso que empieza con el manifiesto de impacto ambiental y sin haber hecho la consulta promovemos un segundo amparo este del acto reclamado y enviamos un acta a Andrés Manuel diciéndole esto oiga cómo cómo es posible si pasó tal cosa y estábamos en etcétera bueno aquí está la obra reiniciándose en el 2019 apurándose porque había que inaugurarla ya entonces se da cuenta AMLO que había esta inconformidad y lo que hace es enviar a Semar Nadia con agua a que se hagan se acerquen que haya diálogo con y le llama SIC grupos inconformes a las comunidades afectadas les llama grupos inconformes a mí me parecía una falta de respeto total pero era una manera en que políticamente estaba tratando de disminuir la importancia de estas comunidades y aún así aceptamos esas mesas de diálogo en lo que se resolvía la queja que pusimos en el quinto circuito porque si ya había dicho hay que consultarlos y no se estaba llevando a cabo el mandato del quinto circuito del juez del quinto circuito bueno nosotros pusimos esa queja tarde terminan de construir la prensa mientras que estamos en diálogo al mismo tiempo el INA finalmente ya que la presa está construida decide suspender la obra porque no cumplieron con la segunda fase del rescate arqueológico del río mayo y si recuerdan bueno no sé si lo hayan visto en la prensa pero un día antes de que el presidente va a inaugurar la presa el INA pone sellos de suspendido obra suspendida pues obvio que al día siguiente AMLO inaugura la presa pero previo a ello negoció que se quitaran los sellos a cambio de una promesa de que se va a cumplir con ese requisito y allí prometen que habrá un plan de desarrollo para las comunidades huelgías producto de este diálogo del que llevamos simultáneamente con Semarnal y con Conagua y con los grupos que ellos llaman inconformes finalmente en diciembre del año pasado logramos tenemos una pequeña remediación que sigue en proceso de tierras no hemos terminado esto no está no está terminado el proceso ya llevamos 10 años seguimos pendientes a la resolución del segundo amparo y seguimos pendientes a la resolución de la queja que interpusimos por el primer amparo el segundo amparo fue por la repetición de los actos reclamados en resumen recuento de daños son las autoridades estatales cometieron delitos amenazos extorsión y suplantación de autoridad en este proceso las autoridades federales también por omisión por fraude y aquí están quienes fueron omisas el INA el gobierno del estado el INPI por fraude semarnat con el manifiesto de impacto ambiental que por cierto el primero que presentaron era un copy page de uno que se había hecho en Campeche imagínense nada que ver Campeche con Sonora y el licenciado Berlanga bajo el mandato de Víctor Toledo hizo una consulta a modo de gobierno del estado a individuos que no eran la comunidad guarijía y lo presentó como consulta a las comunidades afectadas entonces eso es fraude bueno los delitos cometidos por ciudadanos porque también los hubo entre los ciudadanos guarijíos fueron las amenazas hubo golpes y lesiones hubo suplantación de autoridad porque estos que se dijeron ser gobernadores que no los nombró su asamblea cometieron un delito hubo fraude porque hubo distribución de dinero que era para todos y no se les entregó y hubo abuso de confianza también se violaron el derecho a la consulta sigue sin haber consulta no hay consulta y aquí son responsables directos en Marnad y Conagua y son cómplices el CEA el FOS y el gobierno del estado la presidencia municipal el INPI el INA y la juez del séptimo distrito y los daños causados por la errática acción de gobierno son comisión de delitos violación de derechos división y fragmentación de las comunidades daños al medio ambiente daños a la sobrevivencia de las comunidades indígenas que a largo plazo se convertirá en etnocidio a la sobrevivencia sustentable para todos los habitantes de la región y al incremento de pobres y todo por tener una presa que hasta la fecha no se sabe con claridad si va a ser hidroeléctrica o si es de como dijo la directora doctora Blanca de control de aguas de venidas de agua aquí les puse un video que está en línea pero nada más es la inauguración de la presa para la elección de aguas de aguas de aguas de aguas Gracias. Gracias. Lo voy a suspender aquí. Lo que importa es, miren, esta es la gobernadora, presidente, la directora de Conagua, la doctora Blanca y el presidente municipal de Álamos. Se inaugura el 5 de agosto del año pasado. Y este es el verdor de verano. Allí sí coincide con el cartel que nos hicieron favor de promover para esta plática. Como ven, dice que la presa es para contención de agua, para evitar inundaciones en el mayo. Ahora veamos la siguiente imagen. Esta la imprimí ayer, 13 de febrero del 2021. Es de Canoras, la empresa que construyó la presa y dice presas hidráulicas y están están promoviendo con orgullo una presa que ellos construyeron y que le llaman de almacenamiento. Perdón, acá, presa de almacenamiento de agua, Bicentenario Los Pilares en consorcio con Canoras y Conagua. Entonces, es de almacenamiento o es de contención de avenidas de agua? Sigue sin estar claro el asunto. Si quieren, no les terminé de poner el video porque me parece que ya es demasiado, pero si lo quieren ver, está en línea, lo pueden ustedes buscar donde dice inauguración de la presa. Bueno, como les decía, seguimos esperando la resolución del Tribunal del Quinto Circuito y el cumplimiento cabal de las funciones de los gobiernos, que ojalá algún día se dé, porque si el presidente mismo no lo cumple, ¿qué esperamos que hagan los que siguen abajo? Este es el río Mayo, cuando nos lleva agua. Ya lo conocieron cuando no. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, el futuro ya es hoy. Vean esta imagen. A mí esta imagen me dice mucho, no sé, a ustedes. Mi reconocimiento a quienes han colaborado con esta investigación a lo largo de los 10 últimos años. Los asesores legales aquí son Horacio Lagunas, Teresita Álvarez, Parastuanita y yo. Y las fotografías de Cintia, del padre David, que es un padre que es misionero, que recurre a todas las zonas indígenas de Sonora y que conoce muy bien las culturas indígenas y habla sus idiomas. Es un hombre increíble. Y como becarios han estado en este proyecto, Cintia Moruyoki y Carlos Juárez. Pues yo aquí doy por terminada la presentación. Muchas gracias. Espero que no se hayan dormido, sino que los haya mantenido interesados. Sobre todo les puse imágenes para distraerlos un poco. Pues gracias. Pues muchas gracias, Teres. Sin duda interesante. No creo que nadie se haya dormido. Es una parte de la historia que nos angustia, nos preocupa, porque además se repite. Es un ejemplo entre varios. Vamos a escuchar ahora los comentarios de Paulina Sandoval a tu presentación. Adelante, Paulina. Gracias. No quisiera tardarme demasiado. Son solamente algunos puntos que me parece necesario considerar sobre la exposición de la doctora Teresa. Pues primero, un poco explicar que justo la construcción de estas obras, o los llamados megaproyectos, que últimamente se discuten mucho en distintas disciplinas sociales, pues justo son grandes proyectos de ingeniería civil que implican la inversión de muchos recursos y la inversión sobre todo de grupos muy específicos, muy ligados a ciertas élites del gobierno. Bueno, es muy interesante cómo los gobiernos tanto locales como federales tienen un papel fundamental en la construcción de estos grandes megaproyectos, porque fundamentalmente su papel es o ha sido la modificación de los marcos jurídicos que permiten, digamos, la apropiación de los bienes comunes, es decir, liberalizan, digamos, los mecanismos para que fundamentalmente el sector privado pueda apropiarse de estos, digamos, estos bienes comunes, ¿no? Y además ponen a su servicio a todas las instituciones de seguridad, ¿no? Como organizaciones represivas hacia las comunidades y hacia los pueblos afectados tras la construcción de estos grandes megaproyectos. En México, y en general en América Latina, pero en México se han detectado al menos cuatro tipos fundamentales de megaproyectos, y que es uno de los que podemos ver en el caso del pueblo guarigió. El primer, digamos, tipo de megaproyecto ha sido el hidrológico, más bien, ¿no? Que justo tiene que ver con la creación de grandes presas, de la desviación de cauces de ríos, de la apropiación de lagunas y la explotación de mantos acuíferos. Es este tipo de proyectos el que ha sido mucho más común en México y el que ha tenido un impacto social, cultural y ambiental muy importante a nivel nacional. Después estarían los proyectos en los que tienen que ver la construcción o la explotación de minas y la creación de parques eólicos, ¿no? Que sobre todo la creación de los parques eólicos ha tenido un impacto fundamental en la parte sur de nuestro país y la parte minera, que ha sido en la parte, digamos, en el centro de nuestro país y en la parte norte. Ha habido un importante crecimiento de la explotación de minas. El tercer tipo de megaproyectos que ha tenido una importancia fundamental en México ha sido el de las comunicaciones. Y en este hago un paréntesis porque en este han sido los gobiernos locales y federales los que han tenido un papel fundamental en este tipo de megaproyectos. Es decir, la creación de carreteras, de autopistas, de puentes y de medios que conectan las ciudades con otras. El caso, claro, más emblemático que hemos vivido en la Ciudad de México es el aeropuerto internacional, ¿no? El actual también la construcción del Tren Maya, ¿no? Que también tienen un impacto social, cultural y ambiental bastante importante. Y por último, que, digamos, está creciendo rápidamente y que tampoco hay que menospreciar, es el de desarrollos turísticos y el inmobiliario. Sobre todo este último, el inmobiliario, en el caso de la Ciudad de México y de las grandes ciudades, está teniendo un impacto fundamental. El crecimiento de las ciudades, digamos, la expansión de la urbe, ha tenido también una importancia fundamental. Y sobre todo, una de las, digamos, de las consecuencias que se pueden observar con la construcción de estos grandes megaproyectos es algo de lo que se ha hablado mucho ya en México, pero poco referido al tema de los megaproyectos es el desplazamiento forzado. Es decir, mucho se habla en México del desplazamiento forzado por otras causas, pero poco se habla del desplazamiento forzado a partir de la construcción de estos más grandes proyectos que se apropian de los territorios de muchos pueblos y de muchas comunidades, obligándolos a salir de sus propios territorios en busca de nuevos espacios para vivir, ¿no? Hace poco yo revisaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene una serie de cursos abiertos al público y a servidores públicos, y tiene uno sobre desplazamiento forzado, y me llamaba mucho la atención cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos justo define el desplazamiento forzado y justifica el desplazamiento forzado por la construcción de megaproyectos, diciendo que este desplazamiento forzado es necesario porque estos grandes proyectos benefician a grandes cantidades de gente. Entonces, es interesante cómo instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en teoría tendrían que ser mediadores o reguladores de las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos, pues a mí me parece que tienen una postura bastante clara frente a la situación del desplazamiento forzado por estas motivaciones. También me parece que poco se ha hablado del papel, o sea, finalmente las personas que sufren el desplazamiento forzado a partir de la construcción de estos grandes proyectos, que además no son justo consultados, son completamente ignorados y no se les incluye en la toma de decisiones, pues prácticamente se convierten en víctimas de este llamado progreso, de este llamado progreso que solo beneficia a ciertos sectores de la sociedad y que de alguna manera mantiene sesgado a estas poblaciones que justo no son consideradas dentro de estos grandes proyectos. Un poco pensaba en esto que decía la doctora Teresa al principio de estos puntos que un poco se les plantea a las comunidades y pueblos afectados, es decir, se les plantea una serie de cosas positivas que podría tener para ellos, una cosa es el empleo, el aumento del empleo o la construcción de estos grandes proyectos. Sin embargo, bueno, los estudios del impacto de los megaproyectos han demostrado que lejos de beneficiarlos, los perjudica de una manera tal que ha incrementado la pobreza en estas poblaciones, pero sobre todo ha habido una inminente violación a sus derechos humanos, una violación a sus derechos ambientales, y el Estado mexicano justo ha sido incapaz de, digamos, negociar o mediar el impacto de este daño que se genera en estas poblaciones. Ahora, es importante aclarar que si bien se han desarrollado numerosos acuerdos internacionales, numerosas leyes, se han institucionalizado una serie de leyes, digamos, a favor de la población indígena, que en teoría protegen sus derechos humanos, que protegen sus derechos ambientales y territoriales, me parece claro, es importante reconocer el avance y la creación de estas leyes, pero es importante recalcar que no existen actualmente los mecanismos necesarios para hacer cumplir estas leyes. Muchas de estas leyes se discuten en los congresos locales y en el Congreso Federal sin incluir la voz de los afectados, es decir, muchas de las poblaciones indígenas raramente son consultadas o incluidas en la discusión de estas leyes, ¿no? Normalmente estas leyes se discuten entre los propios políticos que presentan iniciativas, como siendo la voz de estas poblaciones, también académicos que hay muchos bastante respetables, que conocen la dinámica de estas poblaciones y que han sido un pilar importante en la interlocución con los gobiernos locales y los representantes en el poder legislativo. Sin embargo, bueno, muchas veces se ha olvidado justo el papel de estas comunidades y de estos pueblos. Me parece además fundamental recalcar que el Estado mexicano tiene una deuda importante justo con las comunidades y pueblos indígenas en términos de incluirlos en esta jurisdicción, en la impartición de justicia más bien, es decir, hay una deuda importante en la impartición de justicia con estas comunidades y en hacer valer justo los derechos políticos de representación y de participación de estos pueblos. Aún cuando ya digamos, estas discusiones se han llevado ya no solo a nivel nacional, sino también se están llevando a nivel internacional y un poco la creación de estas leyes sin incluir a estas poblaciones, lo único que ha hecho es como fragmentar o mitigar de alguna manera la discusión o las discusiones profundas en materia del rezago, en materia de justicia, del bienestar social y de la protección de los derechos de estas comunidades. Entonces, es importante hacer ahí, quizá desde la academia, también empezar a discutir, es decir, desde la perspectiva antropológica, cómo podemos acompañar a estas comunidades en este proceso de hacer valer sus derechos y de lograr que el Estado mexicano imparta justicia para ellos, pero una justicia pronta y expedita, como se hace en otros casos, en otros sectores de la sociedad, pues que sea igual de manera efectiva para las poblaciones y comunidades indígenas. Me parece que una de las cuestiones quizá muy problemáticas para la impartición de justicia para las comunidades y pueblos indígenas es esta idea, digamos, el principio básico del derecho positivo, el derecho positivo, su principio fundamental es la igualdad jurídica. Entonces, bajo este principio de igualdad jurídica es muy difícil, creo, reconocer la diversidad cultural, reconocer el pluralismo jurídico, que no sea el del derecho positivo. Es ahí, creo, una paradoja que tendría que estarse discutiendo también en la academia en estos momentos, es decir, cómo lograr compaginar desde esta perspectiva jurídica estatal el tema justo del pluralismo cultural, el pluralismo jurídico, y sobre todo porque un poco cuando se generan este tipo de conflictos, donde se hace una... donde se crean estos megaproyectos que expulsan a los pueblos y comunidades de sus espacios y de sus territorios, los obligamos, bueno, se les obliga un poco a entrar a la arena jurídica del derecho positivo, ¿no? Una arena que además es bastante complicada, es decir, comprender el sistema jurídico desde esta perspectiva es muy complejo, es un derecho bastante confuso, bastante burocratizado, bastante corrupto, ¿no? Entonces habría un poco que empezar a desentrañar cuáles serían las vías para poder entablar nuevas arenas en las que los pueblos y comunidades indígenas puedan entablar una lucha y una resistencia para la protección de sus propias comunidades y de sus territorios. En ese sentido creo que es fundamental también cuestionarnos cuál es nuestro papel desde la academia, Es decir, si bien hoy en día ya es mucho más común ver a los antropólogos y bueno, me parece que históricamente siempre ha habido el acompañamiento de la antropología hacia pueblos y comunidades en procesos de lucha y de resistencia, yo pensaría que es importante hoy discutirlo también desde la academia, desde la manera en la que estamos discutiendo también nuestros conceptos, nuestras teorías, es decir, ¿cuáles serían ahora las metodologías o los conceptos que nos permitirían dar un acompañamiento mucho más preciso a estas comunidades? Sobre todo porque me parece fundamental, yo no sé si en realidad nuestro papel sea ayudarlos a resolver completamente este tipo de conflictos, pero lo que sí creo que es importante es poderlos acompañar para nivelar las fuerzas entre los actores que sí tienen el poder, que es muy claro en este sentido, en el caso del cuarijío, que son evidentemente las autoridades federales y las estatales, y el sector privado que tiene una presencia importante en la construcción de esta obra, pero nivelar también las fuerzas del otro lado, ¿no? Es decir, en la negociación y en la gestión de conflictos una de, digamos, una de las cosas que se tiene que hacer antes de iniciar los procesos de gestión es equilibrar las fuerzas, equilibrar el poder entre las fuerzas involucradas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, yo pensaría que desde la antropología se podría hacer este tipo de acompañamientos, como les he dicho, creo que se hace ya en muchos casos, la propia doctora Teresa lo ha hecho desde hace mucho tiempo y creo que es de las personas con más experiencia en este sentido, pero sí creo que es importante discutirlo también ya desde la academia, ¿no? Y un poco ya para cerrar mi participación, quisiera un poco trasladar todo este tema en particular hacia el tema de los pueblos originarios que es nuestro punto de discusión, bueno, de los pueblos originarios en la cuenca de México y mencionar que, pues, al igual que otros pueblos localizados en otras latitudes, pues los pueblos en la ciudad también atraviesan un proceso bastante complicado, sobre todo enfrentándose al tema inmobiliario, es decir, creo que ha sido uno de los de los proyectos o de los grandes megaproyectos que ha impactado a los pueblos originarios sobre todo de la Ciudad de México, si bien hace 30 años era imposible o casi imposible hablar de los pueblos originarios, hoy existe ya un reconocimiento legal, ¿no? En el que podemos discutir que en muchas de estas discusiones tampoco se ha incluido a las autoridades representativas de los pueblos originarios. Digo, hoy existe una constitución de la Ciudad de México que tiene apartados específicos que hablan sobre la existencia de los pueblos originarios en la Ciudad de México, sin embargo, me parece que al igual que las leyes federales, ¿no?, que hablan sobre pueblos indígenas, pues no existen los mecanismos que obliguen al Estado mexicano, que obliguen a las autoridades locales, a las autoridades de la Ciudad de México o del Estado de México a hacer cumplir esas leyes, ¿no? Es decir, hoy los pueblos originarios de la Ciudad de México siguen enfrentando luchas de resistencia, de autonomía, ¿no?, por la constante intervención, digamos, de los gobiernos de las alcaldías en procesos de elección, ¿no?, están enfrentando luchas, actualmente, el caso de Santa Lucía por el tema del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, hay esta necesidad de justificar el bien común, ¿no?, y poner ese bien común por encima del bienestar de estos pueblos, expropiándoles territorios y explotando recursos naturales que hoy también son vitales para todos los ciudadanos o todos los personas que habitamos en la Ciudad de México, ¿no? Me parece fundamental poner, digamos, discutir estos temas, sobre todo porque el marco jurídico que hoy existe para los pueblos originarios en la Ciudad de México no se ha terminado, es decir, me parece que sigue en construcción, incluso la propia visibilización de los pueblos originarios sigue avanzando, es decir, cada día uno puede ver el crecimiento de ese padrón de pueblos originarios en la Cuenca de México, cada día hay más pueblos, digamos, estamos tomando conciencia de su propia condición, ¿no? Frente a la ciudad, frente a esta, frente a la construcción de estos grandes proyectos y me parece que es fundamental ir considerando nuestro papel también como antropólogos, o sea, que además nosotros estudiamos estos pueblos o vamos de la mano con ellos, muchos de nosotros pertenecemos a estas comunidades y es fundamental reflexionar sobre cuál será nuestro actuar frente a estas imposiciones jurídicas, legales, ¿no? Que nos afectan directamente todos los días, ¿no? Y bueno, pues por último reconocer muchísimo el trabajo de la doctora Teresa, a mí de verdad de admiración por todo el trabajo activo, teórico también que ha hecho y el acompañamiento que ha hecho a las comunidades y poblaciones indígenas con las que ha trabajado, me parece que es un trabajo que debería darse a conocer este, pues digamos con más frecuencia, es decir, como no solo quedarse en la academia, sino mostrar este trabajo con otras disciplinas, ¿no? Hay muchos abogados que yo conozco que siempre también están buscando la colaboración con antropólogos y creo que es importante mostrar que esa colaboración se puede dar y se puede dar bastante bien, ¿no? Muchísimas gracias por estar en este espacio. Muy bien, muchísimas gracias Paulina, me parece también muy interesante la reflexión y los planteamientos que has hecho. Bueno, en este momento entonces iniciaríamos con la parte de intercambio de preguntas y comentarios. Ya tenemos dos peticiones de la palabra y tenemos algunos comentarios en el chat de YouTube. También Hernán se anota en la lista. Vamos a empezar con estos tres comentarios, después leo lo que tenemos en el canal de YouTube y seguimos con otra ronda de participaciones. Andrés Medina, por favor. Sí, como no creo que la presentación de Tereo Valdivia ha sido extraordinaria, creo que nos ha dado datos puntuales. El tiempo se fue rapidísimo, ya no me di cuenta. Estaba tan bien hilada la presentación que el tiempo corrió y creo que muchos de los planteamientos son impactantes, conmovedores. y yo creo que la última imagen es brutal, por no decir de otra manera, de López Obrador en la presa con la gobernadora. Pero es curioso porque, mi comentario más bien es al lado histórico. Desde que México se convierte en un país independiente, empieza la guerra contra los indios. Sabemos que el siglo XIX es el siglo del exterminio por el ejército y curiosamente la guerra contra los indios en el norte es parte de la guerra que Estados Unidos sigue contra los pueblos indios estadounidenses que empuja a apaches y a otros grupos hacia México. Y la mentalidad de la gente, digamos, los blancos de Sonora, de Chihuahua y de Coahuila es que siguen la guerra contra los apaches. Así es, digamos, esa huella profunda racista está presente. Y desde esa perspectiva lo que se busca es la extinción porque quieren las tierras y quieren los recursos de los pueblos indios. Entonces, a como otro lugar es esto. Uno habría esperado a que con López Obrador se sensibilizara un tanto a esta situación histórica donde el liberalismo dio las bases jurídicas, políticas para el exterminio de los pueblos indios. y creo que esto va a cambiar con los revolucionarios, pero cambia de matiz nada más. Creo que a partir de la revolución ya con el pilotar con las calles comienza el proyecto capitalista de las cuencas hidráulicas. Se funda la Comisión Nacional de Irrigación. Se ya están pensando en los grandes proyectos. Pero esto se acentúa a partir de Miguel Alemán. Con Miguel Alemán comienza el gran proyecto del Papaloapa y en ese sentido la fundación del INI tiene que ver con este facilitar esas tareas, este gran proyecto capitalista a través del estudio de las grandes presas y la movilización de las poblaciones. El proyecto del Papaloapa lo que hace es expulsa a mazatecos y chinantecos y el INI en esto hay un documento sensacional que es el diario de campo de Mauricio Muñoz y ese diario de campo se refiere a todo el traslado de las poblaciones mazatecas y chinantecas hacia Veracruz y la destrucción de los pueblos y el hundimiento de los pueblos la desaparición de pueblos enteros y con Miguel Alemán entonces comienza ese desarrollo capitalista y los grandes proyectos de irrigación pero siempre en mente el desarrollo capitalista y lo otro es el facilitar la expulsión de los pueblos indígenas y esto sigue hasta los otros días es decir expulsar a los pueblos indios claro ahora tienen que cubrirlo de muchas otras maneras en la época de Miguel Alemán era justificado por el progreso nacional por el desarrollo del capitalismo etcétera pero sabemos que había una destrucción de los pueblos había un afavorecimiento del capitalismo y es cuando se amplía la propiedad territorial individual una mayor cantidad de hectáreas se deben hacer reformas con el alemán que nos siguen afectando todavía creo que si uno revisa a partir de Miguel Alemán se han construido los grandes sistemas hidrológicos y buena parte de ellos se ha hecho a costa de los pueblos indios creo que es un privilegio el que podemos ahora documentar con el trabajo de Teresa Valdivia en Guarijíos dato por dato cómo se hace eso pero esto es no es nuevo si nos vamos a la perspectiva de los pueblos indígenas siempre ha habido esto corrupción maicear que es un término por cierto que usaban en la política nacional maicear es dar dinero a los diputados como lo que hicieron Peña Nieto con su gran proyecto por México y que maiceó ahí a panistas perredistas etcétera pero este es o sea la historia nacional está llena de estos acontecimientos y el solo hecho de ubicarnos en la perspectiva de los pueblos indígenas nos permite entender la complejidad de este proceso y sobre todo la fuerza aplastante del estado es impresionante lo de Guarijíos porque forma parte de la lucha de los pueblos yaquis también y los tarahumaras es decir pueblos que han sido golpeados violentamente por el desarrollo regional y la clase dominante de estos tres estados es una clase blanca incluso en Nuevo León que piensan más como parte de Estados Unidos que como parte de México con ese racismo y con ese desprecio a sus pueblos indígenas yo creo que tenemos mucho que aprender y cuál es nuestra tarea hay dos niveles yo creo que uno es a propósito que decía Paulina como antropólogos sí tenemos que acompañar tenemos que dar cuenta de esta situación y la perspectiva histórica nos permite entender muchas cosas pero la otra también como ciudadanos la lucha por la democracia por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la lucha democrática nacional es algo que tenemos que hacer no solamente es el el apoyar el convenio 169 sino exigir su cumplimiento el denunciar la manipulación o sea todo eso que vencía Tere Valdivia son recursos usados y que aquí están definidos con mucha precisión pero si uno lee tierra de nadie se da cuenta que es criminal lo que se hace con guarijíos es decir está en una situación de extrema pobreza y sobre eso lo que se está haciendo es un etnocidio simplemente esto lo hizo también Tere Valdivia pero esto yaquis mayos guarijíos y otros que han sido ya exterminados en Sonora todas las lenguas yutoaztecas que había en Sonora y en Sinaloa en parte y en Chihuahua han sido prácticamente eliminados entonces creo que nuestra lucha debe ser por los derechos democráticos de la población en México por los derechos de los pueblos indios por la denuncia del proceso del Estado que ha sido enocida en 200 años y eso creo que es importante denunciarlo revelarlo y tenemos ahora los instrumentos técnicos metodológicos como lo que hace Tere Valdivia de dar seguimiento no podemos nosotros estar en todos estos lugares con el seguimiento que dice Tere Valdivia pero si tenemos el argumento tenemos los instrumentos para revelar denunciar y acompañar ese proceso en la lucha por la democracia a nivel nacional o sea creo que ahí hay toda una situación que tenemos que nos que nos permite ubicarnos donde estamos en función de esta problemática nacional yo lo dejaría aquí muchas gracias Andrés continuaría Hugo López por favor bueno bueno ¿me escuchan? sí sí se te escucha Hugo ok bueno pues este pues ¿qué puedo decir después de esta síntesis tan bien hilada tan dramática al mismo tiempo pues al final nosotros vemos cómo se pone en este escenario pues una obra que que tiene mucho de de trágico y pues a veces hasta de un humor macabro por la manera en cómo actúan las autoridades no todo esto es una exposición que raya en el absurdo pero bueno quiero comentar primero ya Andrés dijo esta contextualización nacional histórica que creo que es muy pertinente y que para el noroeste de México viene a dar la pauta para entender que esta problemática tiene una impronta regional que hasta ahora se mantiene y para empezar quisiera comentar de la importancia que tiene la elaboración de una etnografía básica o sea no es suficiente lo que se pueda saber a escala de los especialistas hace falta construir la información suficiente para así brindar elementos de información no solamente a nivel local regional sino incluso nacional ahora en el caso de los guarijó de los guarijío hay una unidad mínima que es fundamental para comenzar a entender cómo ellos construyen su especialidad su espacialidad y es la de las rancherías que en su momento fue la unidad de ocupación del espacio básica de muchos pueblos y no es que en la totalidad de los pueblos del noroeste mexicano aquí sobre todo el cultural primordial que es y sigue siendo el río creo que todas estas poblaciones todos estos pueblos pueden ver cómo se hilan bajo una problemática muy similar si comenzáramos a percibir de alguna forma que ellos han construido una cultura ribereña una cultura deltaica y aquí se comienzan a fabricar las especificidades de cada uno de estos pueblos por ejemplo a mí me resultó un dato clave el que Tere mencionara la importancia que tienen los panteones los panteones son una unidad que permite la ubicación física no sólo de los pueblos sino también su articulación yo alguna vez hice un ejercicio una exploración en un panteón que en principio podría ser compartido tanto por lloremes mayos como no indígenas y era interesante ver cómo en las tumbas los apellidos indígenas daban cuenta clara de la afiliación de las personas que estaban ahí entonces alrededor de esto pues están construidas relaciones parentales de compadrasgo y eso nos permite ver cómo esta especialidad tiene una proyección más allá de cada una de las de las rancherías me parece que aquí entre las cuestiones que detalla Tere es muy interesante ver cómo pareciera que esta es una una batalla pues no solamente de voluntades jurídicas sino es una batalla conceptual y aquí desgraciadamente se ve que al ser esta la arena principal pues siempre hace falta un traductor que entienda estas perspectivas desde el campo jurídico la mención del concepto territorio me parece que es muy importante y Tere lo comentaba hay que tener mucha este precisión mucha cautela para ver cómo tratamos estos conceptos porque ella no hablaba tanto de un territorio constituido sino de una espacialidad o sea se hablaba de un espacio ocupado más más de un territorio así formalmente constituido sobre todo como lo entenderían los no indígenas en términos legales así que yo consideraría que al fin de al final de cuentas el territorio es una categoría estática donde sobre todo a la vista del jurista se establece en términos bien definidos muy concretos y sobre todo bajo una perspectiva monocultural y yo pensaría que hay que pensar en hacer estos abordajes del espacio sobre todo en términos de su territorialidad es decir cómo el espacio se territorializa y el espacio se territorializa como un acto dinámico donde finalmente se entrecruza el aspecto social el aspecto cultural etcétera y esto se construye en su cotidianeidad y como ya lo hemos estado observando en muchas ocasiones entre los pueblos indígenas pues por sus sistemas de fiestas este la semana santa etcétera que por ejemplo en el caso de los guarijó de los guarijío también es muy 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 particular su sistema religioso porque sobre todo sino que me corrija Tere pues generalmente tiene una dimensión muy muy local a diferencia de por ejemplo este los yo m los yaquis los los yoreme los mayos de sonora y sinaloa tienen un sistema ceremonial muy dinámico que entrelaza finalmente este no solamente a las comunidades sino a las fronteras este interestatales e incluso hasta hasta nacionales como es sobre todo el caso este de los yo m los los yaquis creo que este aquí hay que tener muy en cuenta las particularidades de este del río como eje biocultural que al final nos ayuda a entender cómo esta dinámica de construir cotidianidad se ha fabricado desde tiempos prehispánicos y que se refleja en cosas así tan aparentemente sencillas como como una cocina una culinaria este toda una suerte de prácticas que antes eran comunes y que pues ahora ahora y sobre todo como mencionaba este Andrés con el impulso dado a las agriculturas de de riego pues poco a poco se fue desfasando y pues ni hablar ha sido una lucha muy dura y que pues no es nueva si recordamos ya como decía este Andrés lo que se hizo el desplazamiento de de los mazatecos las denuncias que hicieron en su momento este este Bartolomé y Barabas e incluso como Martín Escoria ya también había puesto su atención en documentar los problemas en torno a las presas desde 1999 con la construcción de la presa de Huites en el municipio de Choix en el norte de Sinaloa en fin creo que aquí se nos plantea la necesidad de considerar esta participación del antropólogo como un especialista idóneo pero no por sí mismo suficiente como ya lo mostró Tere y que sin embargo a bien de que cada uno tome esta estafeta a título personal pues me gustó mucho esto que decía Andrés donde finalmente el antropólogo también puede participar como ciudadano a título de ciudadano y me parece que en ese sentido pues todas las opiniones más allá de lo profesional tienen cabida bueno pues ya de mi parte sería todo muchas gracias y pues felicitaciones por este trabajo tan consistente y pues yo nada más pensaría que el antropólogo tiene una especie de purgatorio si es creyente haciendo este tipo de trabajos esto es solamente un chistorete gracias muy bien muchas gracias Hugo le doy la palabra a Hernán Correa adelante hola Terry pero creo que había levantado la mano primero Laura bueno si le cedes el si le cedes el lugar quieres comentar Laura si gracias no me fijé quien fue primero pero bueno ya tengo la palabra este muchas gracias y saludos a todos es un gusto verlos aunque sea en cuadritos este y me encantó la exposición de Teresa Valdivia muchas gracias por porque nos presentaste este trabajo que has realizado y que da cuenta de una muy grave y amplia problemática que se da en todo el territorio nacional y tengo unos comentarios y unas preguntas las preguntas es sobre este marco legal que estabas presentando y comentando hay alguna una forma detallada de definir lo que es el territorio propio de las comunidades o sea que digan el territorio propio se define por esto y esto y esto porque yo no lo conozco y también sobre cómo debe ser una consulta este no es mi tema pero me interesa mucho todo lo que expusiste y ahora sobre los comentarios quisiera añadir a lo que decía Paulina Sandoval que además de los megaproyectos también hay una seria problemática en cuanto por ejemplo a la introducción de semillas transgénicas también estos son problemas a nivel de políticas públicas y por ejemplo en la demanda colectiva contra la siembra del maíz transgénico precisamente o sea llama mucho la atención que la primera apelación la presentó el propio gobierno federal a través de la Semarnat y de la Zagarpa Semarnat esto llama mucho la atención y se suma a lo que nos estaba comentando Paulina también en el caso de lo que comentaste de los proyectos inmobiliarios en la ciudad de México esto también tiene un provoca un grave deterioro ambiental que también es una cuestión a considerar y también me gustó mucho lo que dijo el doctor Medina sobre la lucha por los derechos y la democracia nacional y el papel de los académicos antropólogos historiadores y demás para dar cuenta y denunciar las consecuencias del gobierno yo sumaría también las consecuencias de las acciones de la industria privada y además pienso que sería muy útil reunir evidencias como las que nos presenta Tere sabemos de muchos casos como mencionó el doctor Medina también me acuerdo de lo que estuvo viendo la doctora Katherine Good en Guerrero donde también se quería construir una presa y entonces todos estos antecedentes nos permitirían tener una imagen más clara de toda esta problemática pienso que es importante generar un diálogo con los interlocutores además de que sea un diálogo interdisciplinario como el que se da en este seminario e interinstitucional que también se da en este seminario y algo que podría bueno no sé es una idea que se me ocurrió que tanto los académicos tendríamos como una mayor sensibilidad si reconocemos nuestra propia herencia indígena que muchos tenemos tal vez no todos pero algunos sí los tenemos en busca de descolonizar el pensamiento académico y esta parte de los ciudadanos también me parece muy importante porque además de académicos pues somos ciudadanos y algo que he estado pensando es que no nada más es acompañar a los interlocutores nosotros mismos estamos sufriendo las consecuencias de todos estos megaproyectos y en ese sentido el dar cuenta de las implicaciones que tienen hará ver a los otros ciudadanos y a nosotros mismos que no nada más están afectando a ciertas comunidades en realidad estos megaproyectos nos están afectando y tienen amplias consecuencias y en el caso de la alimentación toda esta cuestión de la de la agroindustria pues ha generado problemas como el que estamos viviendo de la pandemia o sea se ha estado estudiando cuál es el papel de la industria de la agroindustria en la generación de este tipo de de pandemias endemias o como le queramos llamar entonces me parece importante esa parte también y pues eso nada más muchas gracias muchas gracias Laura le voy a dar la palabra a Hernán luego hago retomo los comentarios que han hecho desde YouTube y le doy la palabra de nuevo a la doctora Tere Valdivia y a Paulina por si quieren hacer un comentario y si nos da tiempo hacemos otra pequeña ronda entonces por favor Hernán gracias Tere y me sumo a las voces de agradecimiento a Tere por la exposición y a Paulina por la síntesis y y y comparto mucho de lo que dijo o todo lo que todo lo que han manifestado yo quisiera contribuir con dos comentarios bueno el primero es una referencia me parece que es importante hacer mención de un movimiento muy reciente que se ha dado en Colombia alrededor de la presa de Ituango digamos la construcción de la presa de Ituango ocurrió hace 20 años se hizo en un marco de violencia tremendo en donde el desplazamiento llevó a las comunidades de pescadores barequeros del río Cauca a Medellín y en Medellín se constituyó un movimiento que se llama Ríos Vivos que regresa a a a sus lugares de origen y entonces eh este este concepto que se ha hostilizado un mucho últimamente de la resiliencia creo que eh resume lo que ha sido el proceso de este movimiento de los Ríos Vivos porque y esto es al respecto de la pregunta que hacía Tere de de la pregunta final que hacía Tere ¿no? en torno de qué va a pasar en el futuro que es hoy y este movimiento nos enseña muchas cosas como por ejemplo de que el el falso dilema del acompañamiento eh a las comunidades eh se resuelve porque ellos mismos son son los sociólogos ellos mismos digamos en Medellín estudiaron eh perspectivas sociológicas antropológicas y jurídicas que los ayudan a situarse en los problemas reales y es por eso que me parece importante hacer esta referencia al movimiento de los ríos vivos la presa de Ituango lo segundo que quisiera decir es es más bien en torno de del mega mega proyecto que implica el el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía para para hacerle una invitación a Tere porque digamos que aquí el espacio no 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 alcanzaría a hacer un intercambio mayor de estas experiencias Tere que nos has comentado con con este otro movimiento que para resumirlo en algunas características desde mi punto de vista comparte mucho de lo que tú nos has dicho la negación del derecho de la consulta indígena con todas las implicaciones que tiene institucionalmente y es que la institución ni siquiera reconoce que son comunidades que tienen estos derechos colectivos la digamos la irrupción de los gobiernos en distintos escalas y niveles en las comunidades para para cooptarlas o dividirlas mediante el maiceo y esto directamente hay que decirlo a las autoridades ejidales en fin la gran corrupción en tercer lugar pues el uso patrimonial de la justicia hay ahí enrededor de este caso que estoy hablando es una negación al interés jurídico aunque hay algunos amparos que siguen abiertos esto no se sabe son justamente los amparos de las de las comunidades y de los pueblos en contra de la construcción del aeropuerto pero la regla general ha sido el uso patrimonial o la justicia de bolsillo y por último las implicaciones medioambientales todos esos son rasgos comunes pero hay rasgos que nos diferencian que diferencian estos dos casos como son los tipos de asentamiento las formas de las autoridades el el proceso del territorio porque aquí hay un proceso de desterritorialización pero también hay procesos de reterritorialización y con esto entiendo como el asumir que que estos pueblos situados en una franja urbana están queriendo defender estos espacios que todavía existen como sus referentes de vida y a eso aludiría yo al concepto de territorio en fin y la naturaleza de las afectaciones porque este es un mega megaproyecto en tanto que tiene las cuatro características que mencionaba paulina implicará un aumento en el desarrollo urbano el aeropuerto se va a convertir en un centro y los pueblos van a ser esos centros desplazados es una obra de comunicación en fin implica la minería porque todos los cerros están siendo devastados para la producción de para la extracción o la explotación de materiales petreos y tiene una implicación hidráulica porque de dónde se va a sacar agua para todo este proyecto urbano que se va a generar de entorno desde otros pueblos que están situados más al norte incluso toca al valle del mexicano entonces pues insisto si no quedó claro a mí me gustaría invitar a Tere a poder dialogar y a confrontar estos aprendizajes diría yo de situarse en los problemas reales muy bien gracias Hernán voy a a comentar algunos de de los perdón a leer algunos de los comentarios que se han hecho desde la transmisión en YouTube hay una pregunta concreta que se hace por parte de Mario Ortega compañero del seminario y te pregunta Tere Valdivia ¿qué opinas de que se haga referencia a los sistemas normativos en lugar de los usos y costumbres envía saludos y felicitaciones Uriel Rodríguez también compañero de nuestro seminario también comenta que es muy interesante el planteamiento que hace la doctora Valdivia en esta primera sesión del seminario y otra compañera Verónica Sánchez nos hace un comentario un poco largo voy a tratar de retomar lo central dice es interesante el planteamiento de repensar las definiciones habituales de territorio y otras categorías como comunidad las que a veces aparentan ser estáticas desde la visión del derecho positivo en este caso dado que el territorio no es únicamente físico podría adjetivarse como territorio socioreligioso territorio simbólico territorio sagrado etcétera también sería importante consultar al grupo agraviado de qué manera consideran ellos preciso que se les denomine que se le denomine al territorio u otros aspectos con esto termino el comentario de Verónica aunque es más largo el problema es que quizá a varios involucrados externos a la comunidad y no antropólogos se les dificulte entenderlo y específicamente en materia legal existan restricciones semánticas o sintácticas bueno también con eso terminaríamos los comentarios desde youtube y les daría la palabra a la doctora Tere Valdivia y por si tienen algún comentario sobre lo que se ha dicho por parte del público adelante Tere Valdivia sí gracias este gracias Tere gracias por sus comentarios a todas a todos bueno yo resumí aquí algunos puntos a ver si logré interpretar varias preocupaciones creo creo que uno de los ejes que es el acompañamiento de cómo llevarlo a cabo el trabajo de acompañamiento del antropólogo con pueblos indígenas miren yo aquí definiría para mí misma que el acompañamiento que he hecho con guarijíos no ha sido un acompañamiento solamente profesional porque claro que llevo muchos años este yendo con ellos tengo amigos allí estoy totalmente involucrada personalmente con ellos entonces es un acompañamiento más comprometido más a fondo pero creo que el acompañamiento que un antropólogo en general puede y debe hacer es en primer lugar profesional y en segundo lugar profesional y en tercer lugar profesional es decir nosotros lo que podemos hacer allí es aportar nuestros conocimientos para el bien de la gente cuando la gente así lo requiere cuando la gente así lo demanda no podemos hacer lo que a ellos les toca hacer es decir por muy personal que yo tenga esa relación con guarijíos no puedo hacer las cosas que a ellos les corresponde ¿qué son esas cosas? tomar decisiones de asamblea empoderarse de una situación para poder tener la capacidad de resolver los conflictos que se les presentan tomar decisiones entonces el acompañamiento lo yo creo que a lo mejor no estamos hablando de lo mismo no lo sé pero cualquiera cualquier antropólogo lo puede hacer y lo debe hacer con la especialidad en que se encuentre cada uno ya sea en la academia o no en la academia si tiene conocimientos especiales sobre algo y esos conocimientos le sirven a la gente eso es lo que va a aportar a la gente y eso es lo que le va a permitir acompañar y los procesos de acompañamiento no son necesariamente en todas las situaciones de de toda la gente a largo plazo sino muy manera muy puntual por ejemplo mi acompañamiento aquí ha sido no solo como digo personal pero fundamentalmente con instrumentos de asesoría legal o sea darme cuenta en primer lugar que yo no podía sola darme cuenta en segundo lugar qué tipo de persona o de profesionista se requería para este acompañamiento tercero poder conseguir gente que supiera que quisiera y que pudiera acompañar este proceso en términos profesionales y luego claro yo estar al pendiente porque soy de ese equipo de asesores quien conoce mejor el lugar y entonces poder saber con ese conocimiento qué es lo más adecuado desde el punto de vista profesional para abonar positivamente al proceso entonces llega un momento en que me doy cuenta que no es posible que esto se resuelva con diálogo no es posible que esto se resuelva con estar denunciando en las redes o o incluso en el periódico que nunca nos dieron cabida más que una vez este no es posible más que porque no hay recursos porque tenemos las puertas cerradas porque no tenemos financiamiento para que haya movilización de la gente entonces la ley se convirtió en el recurso la ley se convirtió en el instrumento de defensa y allí este aún así aún sabiendo que era la ley yo no podía hacerlo todo mi parte fue muy pequeña y fue este convocar a hacer esta denuncia ante el tribunal electoral para el reconocimiento de las autoridades darnos cuenta que era necesario el amparo yo he aprendido mucho del abogado que ha llevado a cabo estos procesos que es el abogado Horacio Lagunas él es el titular del del caso legal y yo lo he acompañado a él en la parte antropológica entonces este trabajo no se hace uno solo ¿no? se hace en grupo se hace en equipo y eso es el acompañamiento a las comunidades indígenas bueno en cuanto a la consulta decías bueno ¿cuál es? ¿cómo debería de ser la consulta? como dije la consulta debe ser previa tiene varias condicionantes una es previa previa a a las acciones que se quieran llevar a cabo en el lugar se consulta para saber si se está de acuerdo o no con un proyecto para que si no se está de acuerdo si hay conflicto poderlo resolver antes de que suceda antes de que inicie una obra ese es el propósito de una consulta hasta ahorita las consultas como saben pues no son vinculantes quiere decir que si la comunidad o la gente dice no quiero el proyecto eso no significa automáticamente que ese proyecto no va a existir la consulta tiene como propósito llegar a una negociación que satisfaga las partes entonces debe ser previa a ese proyecto debe ser informada informada adecuadamente sobre lo que se pretende hacer y y culturalmente adecuada es decir que que sea a modo que las personas puedan entender comprender la información que se les da en ese proceso debe ser libre es decir no debe haber coacción y en este caso todo el tiempo ha habido coacción les han obligado a firmar que ya fueron consultados en fin eso no fue consulta ahora tú me preguntabas la compañera preguntaba Laura creo sobre si existe una ley de consulta miren hay leyes de consulta el punto aquí por lo que hemos visto el abogado y yo es que la ley de consulta en realidad se debería hacer y se está haciendo de acuerdo a cada institución porque uno cree yo creía al principio que a quien le correspondía hacer esa ley era limpio y no es cierto no le corresponde a limpio porque en este caso de la presa Pilares cuando el circuito el quinto circuito es el máximo tribunal este en materia penal civil y administrativa de la región determina que se lleve a cabo la consulta pone directamente como instituciones obligadas a Semarnat y a Conagua no menciona en absoluto al INPI a nadie más ni al gobierno del estado y efectivamente porque son ellos los que están obligados porque son los responsables de la obra los que dieron los permisos los que dijeron sí hágase los que tienen el presupuesto en fin entonces ¿qué papel jugaría el INPI en esta materia? al sacarlo el juez como participante de la consulta pues ninguno y así se mantuvo a nosotros no nos convocaron pues no hacemos nada Semarnat no cuenta con con una ley de consulta aunque en este proceso que nosotros llevamos a cabo cuando visitamos Semarnat en la Ciudad de México nos enteramos que estaban haciendo su ley de consulta pero finalmente no la tienen porque si la tuvieran la hubieran aplicado con los huarijinos Conagua cuando nosotros nos acercamos a Conagua nos dijeron ¿cuál consulta de qué habla? o sea no lo saben que existe no tienen su ley de consulta y el único que tiene una ley de consulta es el INPI pero como al INPI no lo han convocado al menos en este caso pues no la aplicó quiere decir que cada institución debiera tener su ley de consulta pero lo deseable es que hubiera una ley de consulta general porque así no tendría que diluirse este asunto en cada institución no se ha hecho esa ley de consulta entonces no existe más que la norma general que sí obliga a las partes a que se cumpla es la del convenio 169 y el artículo 2 constitucional pero no existen las particulares ahora en cuanto al territorio pues sí yo creo que aquí este el caso Guarijío es como dice Hugo lo que tenemos es un espacio apropiado del cual se han apropiado y podemos trazar formas territoriales distintas si decimos por ejemplo esta bueno aquí aquí podemos decir que esto es un territorio sí es un territorio para los antropólogos que queremos creer que es un espacio que se está aprovechando por un pueblo indígena y ya está pero también esto es un territorio porque es que están trazadas las localidades y podemos hacer un trazo arbitrario más allá de la ley y decir todo este es un territorio culturalmente apropiado explotado en fin por un pueblo indígena pero también cuando se habla de la de los por acá quedaron los bueno lo voy a quitar cuando puse el mapa de los panteones también tenemos otro trazo territorial de panteones entonces sí podemos aceptar una definición de territorio en esos términos muy generales cuando hablamos de territorio desde el punto de vista legal es otra cosa entonces en particular en este caso el territorio guarijío lo constituyen las unidades de tendencia de la tierra lo constituyen los ejidos que ya vimos en el mapa que ahorita no se los pongo para no quitar más tiempo pero ya lo vieron entonces esa suma de predios que constituyen los ejidos y las unidades de pequeña propiedad son territorios legalmente constituidos y esa es una forma de territorio diferente al territorio que los antropólogos definimos como territorio cultural yo así lo diría este por último creo que este este caso a mí me parece que además de todo lo que ustedes ya han dicho ilustra de manera muy clara para mí al menos que la ley no existe si las personas las comunidades en este caso que son las comunidades indígenas no tienen esa capacidad o las personas no tenemos la capacidad para hacerla valer es decir si no hay poder no hay ley si no hay una fuerza política que permita negociar y hablar y hacer valer un derecho el derecho será violado todo el tiempo imagínense este cómo están los guarijíos si los comparan con el caso yaqui todos saben bien que los yaquis son el pueblo indígena más conocido de Sonora a nivel nacional los yaquis son los famosos los yaquis son los fuertes los que resistieron y siguen resistiendo y aún así no han podido hacer valer su derecho de aguas con relación al caso del acueducto está en proceso y llevan cuántos años los mismos que los guarijíos 10 años ahora qué pueden hacer los guarijíos que son muchísimo menos con menos recursos y menos poderosos de allí que la ley se convierta en un instrumento de poder y cuando la ley es un instrumento de poder pues y la tienen los pobres pues esperamos que ganen porque si la tienen los ricos ya sabemos que van a ganar o la que la tienen los poderosos bueno esa es una reflexión final la ley necesita poder para que pueda realmente llevarse a cabo hasta aquí dejo mis comentarios y muchas gracias muchas gracias Tere Paulina tú tienes algún comentario muy breve creo que habría también que que considerar que digamos la intensidad de la resistencia y de la lucha que puedan tener yo particularmente puedo hablar de los pueblos originarios de la cuenca de México pues creo que en parte también dependerá de la organización de la intensidad de la vida comunitaria y de la organización comunitaria de estas comunidades es decir esta digamos capacidad de organizarse y generar frentes unidos ¿no? creo que les da cierto poder ¿no? frente a las autoridades y los gobiernos locales y el sector privado que constantemente bueno están invadiendo expandiendo en sus territorios o apropiándose de sus territorios entonces me parece fundamental que también en estos digamos acompañamientos que pudiéramos hacer con las comunidades con los pueblos es importante considerar el factor de la vida comunitaria y la organización comunitaria y su intensidad ¿no? dentro y fuera de las propias poblaciones y sí considerar también que creo que poco o muy recientemente se habla del impacto ambiental ¿no? de los grandes proyectos y creo que poco también hemos o sea mencionado pues digamos como el gran servicio ambiental que hacen estos pueblos y estas comunidades finalmente ellos poseen ¿no? o forman parte de estos territorios donde hay una serie de recursos naturales importantes ¿no? bosque flora fauna y los han mantenido durante muchísimos años entonces me parece importante resaltar el cuidado y el trabajo que estos pueblos y comunidades han hecho ¿no? y el beneficio que tiene sobre todo el mantener estos sistemas ecológicos no solo para ellos sino para toda la sociedad y pues creo que ya tenía otra idea pero ya no fue en este momento gracias bueno muchas gracias Armando creo que quiere hacer un breve comentario ya estamos sobre el tiempo y si quieres tomar la palabra Armando y cerramos hola qué tal buenas tardes a todos sí muchas gracias bueno primero que nada acabo de escribirlo también aquí en el chat pero pues sí quisiera pues agradecer ¿no? el compartir este trabajo tan profesional y que inspira para pues como lo dice ahí reconocer ayudar al reconocimiento ¿no? de los derechos políticos y culturales de los pueblos originarios y también quería compartir otro ejemplo que se da aquí en al sur de la ciudad de México que también va muy vinculado ¿no? a esta administración de los recursos naturales específicamente pues el recurso del agua como sabemos ¿no? sin agua no hay vida entonces esa parte me parece muy interesante porque en este caso del sur se da que las organizaciones comunitarias que ya estaban fijas o que se empiezan a renovar a revitalizar empiezan a mostrar también interés en las nuevas generaciones que para mi punto de vista creo que es un punto importante ya que estas nuevas generaciones son las que digamos van a tener un poco más de conciencia al respecto de la importancia de estos recursos y los que mantendrán posteriormente ¿no? hasta el conocimiento que se que se transmite ¿no? bajo esa administración y bueno realmente pues era o realmente era ese ese comentario ¿no? el ver cómo estas nuevas generaciones se empiezan a involucrar para renovar ¿no? revitalizar las organizaciones comunitarias y bueno y no solo en los pueblos del sur también se ha dado el caso en los pueblos que están totalmente urbanizados ¿no? en la zona centro en este caso también los que están luchando con lo del aeropuerto y bueno así ejemplos que existen alrededor del país entonces pues prácticamente era todo mi comentario y nuevamente agradezco agradezco a todos usted también doctora Tere muchísimas gracias por el trabajo bueno pues con esto entonces cerramos nuestra sesión del día de hoy desde luego una sesión rica que da muchos elementos para continuar la reflexión y este pues un abrazo y un agradecimiento a la doctora Teresa Valdivia que ha sido un gustazo poder contar con su participación muchas gracias a Paulina Sandoval que también presentó comentarios muy interesantes y pues a todos los a todo el público asistente desde la sala de Zoom y desde el canal de YouTube este pues muchas gracias por su presencia nos vemos dentro de un mes que también tendremos una sesión que seguirá abonando a esta reflexión sobre los sistemas jurídicos originarios y la constitución de la Ciudad de México hasta luego muchas gracias hasta luego gracias también a ustedes y que tengan buen día